Nos vamos a contactar con el Palacio de Miraflores, Rueda de Prensa Internacional, por parte del Presidente Nicolás Maduro Moros. Rueda de Prensa Internacional Hasta ahora, amigos de Venezolana de Televisión, se realiza el día de hoy una importante Rueda de Prensa Internacional. El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela compartirá esta Rueda de Prensa con medios nacionales e internacionales, justamente para dar a conocer la realidad de nuestro país ante el mundo. Recordemos que se ha creado una campaña mediática en contra de Venezuela. A esta hora entra a este Salón Ayacucho el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, justamente para dar a conocer el trabajo intensivo de la Revolución Bolivariana durante estos últimos años. Ven ustedes en cámara al mandatario nacional compartiendo a esta hora con los periodistas nacionales e internacionales que han acudido a nuestro país para participar en esta importante Rueda de Prensa Internacional. Ya tienen ustedes allí, las pantallas lo acompañan también diversas autoridades del Gabinete Ejecutivo, como el Ministro para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, así como también el Ministro del Popular para el Despacho de la Presidencia Mayor General, Carlos Osorio. También presente la Vice Ministra de Comunicación e Información, también compartiendo en esta Rueda de Prensa. Recordemos que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela ha hecho especial énfasis justamente en el diálogo, en la reconciliación, en trabajar con los diversos sectores del país. Por supuesto, Venezolana de Televisión llevará acá detalles de los importantes anuncios que esté dando el Presidente de la República Bolivariana desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores. Sin duda, un encuentro amplio para dar a conocer la realidad de Venezuela. En nombre del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Presidente Nicolás Maduro Moro, sean todas y todos bienvenidos al Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores para esta conferencia de prensa internacional. Tenemos un total de 26 medios de comunicación entre medios del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, medios nacionales, internacionales y también prensa institucional. A reiterar la bienvenida al Salón Ayacucho, ofrecemos la palabra al señor Presidente Nicolás Maduro Moros. Bueno, en primer lugar, les doy la bienvenida a todos los medios nacionales, internacionales, periodistas, los fotógrafos, los camarógrafos, ministros, ministro periodistas, Ernesto Villegas Paul Haag, nuevo ministro de la Presidencia, viceministra, próxima constituyente, almirante en jefa, general. Muy importante este encuentro, siéntanse ustedes en su casa, acá en el Palacio Presidencial de Miraflores. Hemos tiempo cuando hacíamos una rueda de prensa internacional y es muy importante para poder intercambiar y hacer un esfuerzo entre una avalancha de información mundial ante una avalancha sin igual que se desarrolla en los medios de comunicación del mundo entero, los medios televisivos, cadenas mundiales, televisoras nacionales de todos los países de América Latina, del Caribe, de Europa, parte de África, Asia, en los medios de prensa mundiales, de manera continua, por lo menos en los últimos 90 días. Hemos dado una batalla por la verdad de Venezuela. Y esta rueda de prensa y este contacto nos sirve para renovar esa batalla, por la verdad. Venía hablando ahora con nuestro embajador en Ginebra, el embajador estrella, compañero Jorge Valero, y me contaba lo que es la campaña televisiva de prensa y cómo esa campaña, a pesar de que está acompañada de un lobby muy poderoso contra Venezuela, el lobby más poderoso que existe en el mundo, que es el del gobierno de los Estados Unidos y sus aliados, no pudo impedir que ayer Venezuela tuviera una gran victoria en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ustedes se preguntarán, porque ustedes trabajan en los medios de comunicación, saben el hecho comunicacional, saben la influencia de los medios y ahora de las redes. Las redes se combinan, medios con redes, redes con medios. ¿Cómo se da esto? Porque la oposición dice que esto es arrealazo. No sé si tiene traducción al inglés o al francés o a los idiomas del mundo. La oposición dice que esto es venezolano, lo logra arrealazo. No, ustedes saben cómo lo logramos. A moralazo. Moral, moral, moral y luces. Moral y luces son las bases de nuestra verdad en el mundo. De una revolución y de un país asediado, acosado, perseguido, martirizado. Somos un país martirizado, pero que está de pie. Que está de pie porque aprendimos de Cristo a levantarnos del látigo, del ataque, de la mentira. Así que hemos tenido una gran victoria que en medios nacionales es ignorada. Totalmente. Tomen nota, yo le dije al embajador, que es un hombre de una gran cultura diplomática. Ya estuvo en la OEA. A él le tocó vivir la etapa de transformación en la OEA en que se parecía que la OEA podía agarrar otro rumbo. Le dije al embajador Jorge Valero, tomo nota de esta gran victoria moral de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos. El gobierno de Paraguay, con una política exterior errada y fracasada, del presidente Horacio Cartes, el presidente Horacio Cartes a tiempo rectifique, se va a ir del gobierno con más pena que gloria. Y a nivel internacional fracasado en su odio contra Venezuela, la patria de Bolívar. Cuando el Paraguay es una nación, una república tan hermosa, de tantas tradiciones patrióticas, que amamos tanto. Yo conozco profundamente al Paraguay, al Paraguay profundo, lo conozco. Al Paraguay de los campesinos, al Paraguay de la juventud rebelde, de la mujer que levantó ese país después de la guerra, la triple alianza, la triple infamia. Fueron asesinados el 80% de los hombres en la guerra, se quedaron sin hombres. Quedaron algunos niños y algunos ancianos. Y Paraguay se levantó, y es un pueblo orgulloso de su historia, y que amamos. Conozco al Paraguay profundo, del campesino, del estudiante, de la juventud, de la mujer aguerrida, del soldado patriota, del militar patriota, los conozco. Y el gobierno de Paraguay, el año pasado, recogió 21 firmas de apoyo, contra Venezuela. Este año se presentó solo, íngrimo y solo. ¿Cómo se llama eso? Bochorno, vergüenza, derrota. Así que la victoria que acabamos de obtener en el Consejo de Derechos Humanos, en la ONU, en Ginebra, es parte del encadenamiento de eventos para abrirle el camino a la paz, al respeto de Venezuela, a la estabilidad de Venezuela. América Latina, el Caribe, necesita una Venezuela estable, en paz, sólida. ¿Para qué? Para que contribuya a la estabilidad, al desarrollo y a la paz de toda la región. Y el mundo sabe que necesita una Venezuela como potencia energética, en paz. Porque Venezuela es la esperanza de muchos en el mundo, de que otro mundo es posible construirlo. Y casi simultáneo, ayer también, 21 de junio, día del solsticio de verano, se estaban cumpliendo 5 mil, si me lo pudieran precisar, por favor, con Bolivia, creo que eran 5.245 años del calendario Aymara, calendario indígena de Sudamérica. Para que ustedes vean, una civilización, una cultura, unos pueblos de 5 mil años o más. Así éramos nosotros, los indios. Yo soy indio, nieto de indias, soy bisnieto de indios. Mi sangre corre, sangre india, como la de la gran mayoría de nosotros. Y nos sentimos orgullosos, porque antes en Venezuela decirle a alguien indio era la ofensa. Usted es un indio, ¿vale? Era lo peor que se le podía decir. Somos indios y africanos, nieto y bisnieto de africanos. Bisnieto, soy de un africano que fue esclavo. Y también eurodescendiente, ¿no? Por el Maduro, de los judíos que vinieron de Holanda, de Holanda por allá. En Asterdán hay una población grande, me dice, que se llama Maduro. Esos son los abuelos míos. Mi abuelo Nicolás Maduro Oduber. Somos una mezcla perfecta, como decía nuestro comandante Hugo Chávez. 21 de junio, tremenda victoria en la Organización de Estados Americanos. Consolidada la victoria en la OEA. ¿Hasta cuándo van a tratar de intentar en la OEA hacerle daño a Venezuela? ¿Hasta cuándo? ¿Qué país del mundo? Lo digo desde la dignidad humilde de nosotros, los venezolanos, de las venezolanas. ¿Qué país del mundo es sometido a una obsesión de agresión, como ha sido sometida en Venezuela en más de un año? Hace un año, nos vimos aquí, hace un año, y fue la Asamblea General número 26 de la OEA en República Dominicana. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Luis Almagro, alborotado, al esberestado, enloquecido. Enloquecido, casi ninguna de esas palabras tiene traducción. Enloquecido, pues. Hace un año, recuerden cómo pasa el año rápido, ¿verdad? Y dijimos, cese la agresión a Venezuela. No van a poder con nosotros. Porque la victoria de la República Dominicana fue despampanante. Claro, en República Dominicana sí hay libertades políticas. Y el pueblo dominicano se pudo movilizar, se pudo concentrar por miles a apoyar a Venezuela. A respaldar a la revolución, a Venezuela. En México no hay libertades políticas. Y el gobierno mexicano prohibió cualquier manifestación pública de apoyo a Venezuela, que eran miles de personas que lo hicieron en DF, en la capital. Y se les prohibió hacerlo en Cancún. Eso sí, el gobierno mexicano cometió una cobardía. Imagínense ustedes qué hubiera sucedido en Venezuela en un evento internacional. El escándalo que se hubiera armado en los medios, ¿verdad? Y en las redes. La delegación nuestra fue agredida 24 horas antes por grupos violentos de la derecha venezolana protegida por el gobierno de México. Esa infamia no se había visto. Y el canciller mexicano no tuvo la decencia de pedir perdón y de proteger a nuestra delegación. Yo le dije a nuestra delegación, al nuevo canciller Samuel Moncada, que salió a defender nuestra dignidad, le dije máxima seguridad, pero ustedes no se dejan agredir. Ustedes se defienden, carajo, le dije. Porque a los venezolanos nos tienen que respetar en el mundo. No puede ir un grupo bochornoso de derechistas buscando el respeto de la dignidad, del gentilicio venezolano. No puede ser, ¿vale? Aprovecho un paréntesis para decirle. El resultado de esta campaña, Ernesto, en el mundo. Han sido agredidos venezolanos solo por ser venezolanos en el mundo. Por esta campaña, por ahí vi la agresión a una gente en Panamá, en España. Cierro el paréntesis. Y tres días. Yo asistí a la Asamblea General de la OEA en el año 2007, 8, 9, 10, 11 y 12. Seis asambleas. Como canciller. Son los más aburridos que pueda haber en el mundo. Pero uno tiene que estar ahí. Recuerdo que la agresión que se intentó contra Venezuela más fuerte fue en el año 2007 con la señora Condoleza Rice. No sé si tiene el video por ahí, lo pudiéramos ver ahora. Panamá fue. Y recibimos el abrazo amoroso del pueblo panameño. Cuando salimos en defensa de Venezuela. Y también los derrotamos en su momento. Después fuimos a Chorrillo a recordar con dolor la masacre que cometió el gobierno de los Estados Unidos con el pueblo de Panamá, con Chorrillo. En aquella invasión infame. Entonces el lunes siempre los... Son tres días siempre. El primer día es un día como de... De calentamiento, pues, donde están los viceministros, los expertos, revisando todos los documentos ya aprobados en el Consejo Permanente. Ya viene. El programa viene del Consejo Permanente. Listo. Y los lunes siempre, el primer día, mejor dicho, de la Asamblea General, es para preparación administrativa. Y luego viene la instalación siempre, que es el primer día, en la noche. Una instalación. Y habla el presidente. Yo no sé si aquí el presidente Peña Nieto asistió a la instalación. Yo no lo vi, no recuerdo. No sé si ustedes lo vieron, los periodistas. Yo creo que no. Siempre va el presidente. El año pasado, en República Dominicana, fue nuestro amigo el presidente dominicano, quien, bueno, instaló en la noche, dio un gran discurso, recordó la invasión estadounidense a República Dominicana, lo rechazó. Se estaban cumpliendo 50 años de la invasión. Tiempos de cañonera. Y siempre ha sido así. Luego vienen los siguientes dos días, y el primer día y medio son discursos, discursos, como en la ONU. Discursos, 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 discursos. Y al final del último día, vienen las elecciones directas y secretas, como va a ser la constituyente, para los organismos de la OEA. Consejo de Derechos Humanos, el 6DH, lo llaman. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el Consejo Interamericano de Derechos Humanos, y otros organismos. Esa es la dinámica, pero uno tiene que estar ahí hasta el último día. Siempre termina 8 o 9 de la noche, y uno termina cansado de no hacer nada. Desde el 2007 para acá, bueno, los Estados Unidos tomó nota de la elección en la OEA, y bajó, y en algunos casos casi cesó en su nivel de agresión contra Venezuela en la OEA. Pero desde hace un año, con la voltereta del traidor de Luis Almagro, ya totalmente convertido al extremismo de derecha, y ahora en manos del gobierno extremista de Trump, Luis Almagro, ha sido el instrumento para esta agresión. Un año después, recuerden ustedes, ellos han convocado, ¿cuántas? 7, 8, 9, 10 veces a la OEA. De manera irregular, de manera grosera, porque para poder convocar, para tratar el tema de un país, hay que consultar a ese país, lo dicen las normas de la OEA. Si vamos a hablar de Chile, Chile tiene que estar, partícipe y conteste del tema que se va a tratar, y puede vetarlo, y se niega. Porque si no, no hubiera reglas de juego. Ellos se han pasado por encima todas las reglas de juego, todas las normas internas. Por eso yo decidí firmemente salirnos de la organización de Estados Americanos cuando vi que allí no había posibilidad de que se entendiera la razón jurídica, la razón política, y se respetara nuestro país. Y esa decisión está en marcha. Saben ustedes, son dos años administrativos que obran a nuestro favor. Porque son dos años que podemos enfrentar la agresión cada vez que queramos con el embajador, con la embajadora, o con la canciller, o con el propio presidente de la República, si decidiera algún día ir al seno de la OEA a decir nuestras verdades. O sea, que esos dos años obran a nuestro favor, Ernesto. Por eso decidí que antes de que iniciara su carrera meteórica a la Asamblea Nacional Constituyente, nuestra apreciada canciller, Delcy Rodríguez, fuera ella personalmente los tres días a llevar la voz y la verdad de Venezuela. Y hoy puedo decir a la canciller que está a punto de llegar, misión cumplida, victoria garantizada para Venezuela. Victoria de la paz, victoria del respeto a nuestro país, victoria diplomática, política. Saben ustedes, lo saben bien, las presiones que ha habido. presiones indebidas de una obsesión fatal. ¿Te acuerdas la película, no? ¿Quiénes son los protagonistas? Obsesión fatal, se llamaba. Sharon Stone, atracción fatal, es la cosa. Bueno, es lo mismo. Obsesión fatal tiene el imperialismo norteamericano con nosotros. El imperialismo que ha destruido tantos pueblos en el mundo, ¿verdad? Recientemente el caso de Libia, descuadernada, destrozada, llena de terrorismo. Esas bandas terroristas que operan aquí en Altamira, diez veces más con armas, así operan y controlan la capital de Libia. Igual, violan a las mujeres, persiguen a la gente, hacen lo que les da la gana, más o menos como pasa en Altamira todos los días. Aquí en la plaza Altamira ustedes saben porque ustedes van para, cubren todos esos eventos. Ese imperialismo que ha destruido a Siria, a Irak, que odia a los pueblos árabes y a los pueblos musulmanes porque los odian, se ha creado un odio a los pueblos árabes, un odio, un desprecio a los pueblos musulmanes así como se pretende crear un odio y un desprecio al pueblo de Venezuela que es un pueblo humilde, noble, trabajador, heredero de unas glorias gigantescas que deberían llenar de emoción y brillo a cualquiera en el mundo cuando las observa. Un pueblo libertario, un pueblo que jamás ha salido a conquistar, a colonizar, a despreciar, a esclavizar a nadie en el mundo. ¿Puede decir eso los Estados Unidos o el resto de Europa? Digo yo, no. Y no digo los pueblos, las élites, que han salido a colonizar, a invadir, a bombardear, que esclavizaron la mitad de la humanidad, que esclavizaron todo África, esclavizaron y exterminaron toda América, ¿o es que se olvida eso? Nos recuerdan todo el tiempo el holocausto judío doloroso, repudiable el holocausto judío y todavía lo lloramos y yo que tengo raíz judía todavía lo recuerdo. Y el holocausto africano y el holocausto indígena ¿dónde está? Hipócritas, ¿dónde está? ¿Ah? Es que lo borraron de la historia, el holocausto de nuestros abuelos indios y africanos. Nosotros nunca hemos salido a conquistar a nadie, a colonizar a nadie, a esclavizar a nadie. ¿Qué digan? ¿A quién hemos esclavizado? Con la revolución de Bolívar y con la revolución de Chávez. ¿A quién? ¿A qué pueblo hemos esclavizado? Hemos ido a liberar los pueblos, a liberarlos, a liberarlos con nuestra moral, con nuestro ejemplo. Nunca hemos bombardeado a nadie, nunca hemos lanzado las mamás de las bombas. Ah, pero un gobierno en el mundo lanza la mamá de las bombas, mata a inocentes y mata a gente. Silencio. Nadie dice nada, está bien. Algunos aplauden. No es el mundo al revés. ¿Qué decía Eduardo Galeano? Nuestro querido amigo, hermano. Gobierno de los Estados Unidos es una obsesión fatal. Se ha empeñado, lamentablemente, desde la administración Obama que fracasó en su política hacia Venezuela. Lo digo lamentablemente porque siempre tuvimos muchas esperanzas. Y cuando uno ve el monstruo este que ahora se refleja desde la política exterior de los Estados Unidos, dice, ay Dios mío, Obama. Cuando uno ve la agresión a Cuba y el discurso de la Guerra Fría y las amenazas contra Cuba que rechazamos, repudiamos enteramente de nuestra amada Cuba, del amado pueblo de Fidel, de Raúl, de Martí, de Maceo, cuando uno ve eso, dice Dios Santo, ¿para dónde van a llevar este mundo? Yo llamo a la conciencia del mundo. A Venezuela la están martirizando y ustedes no pueden permitir hombres y mujeres sinceros y honestos que a Venezuela la martiricen y que algún día nos crucifiquen a los venezolanos y a las venezolanas con una dictadura fascista que después sea lamentada por los comentaristas de entonces. no lo hemos permitido, no lo vamos a permitir. Y fue la denuncia y la voz que llevó nuestra canciller y entonces habría que poner sobre la balanza queridos periodistas presentes, comunicadores sociales, dueños de medios de comunicación que me están viendo en este momento, aquí, embajadores, embajadoras que nos ven a lo largo y ancho del mundo. Hay que poner sobre la balanza ¿por qué si hay una campaña tan bestial tan desproporcionada desproporcionada contra la revolución y la república bolivariana de Venezuela? ¿por qué nosotros vamos a la OEA que es el escenario que ha gobernado durante 70 años los Estados Unidos de Norteamérica y obtenemos la victoria que obtuvimos ayer? Obtenemos la victoria que obtuvimos esta semana. Yo solamente digo que cese el asedio contra Venezuela. Venezuela no va a reconocer de ninguna manera nada que salga de la Organización de Estados Americanos. Si algún día llegaran por la vía de la presión de la obsesión y del lobby criminal de Washington y de las amenazas a sacar alguna resolución nosotros nos revelaríamos y la enfrentaríamos en toda su forma. En Venezuela no entra la OEA más nunca así lo digo. Más nunca entrará nadie de la OEA en este país. Por eso es que es bueno los triunfos que tenemos. La OEA que se olvide de Venezuela. Almagro olvídate de Venezuela Almagro. Lo que debería estar pensando es en renunciar por inmoral Luis Almagro por fracasado. Recientemente por ejemplo por ejemplo hubo elecciones en Francia el domingo y ganó el partido del presidente recién electo y que hizo el secretario general del partido socialista que tuvo una derrota una sola derrota renunció a su secretaría general. Almagro lleva con Venezuela más de 15 derrotas y la derrota más apabullante es la que le acabamos de propinar a Luis Almagro debería renunciar a la organización de Estados Americanos y permitir que los países nos ocupemos de recuperar y reorganizar la OEA si es que fuera el caso. Sería la única forma que yo pensaría en algún regreso. Que Luis Almagro renuncie y Venezuela podría pensar su retorno a la OEA para un plan de reestructuración reorganización que respete la soberanía de los pueblos. Así lo declaro y así lo propongo. Así que 21 de junio es un día de buen auspicio ayer porque se estaban cumpliendo eran 5.525 años del calendario indígena suramericano. ¿Qué vele la cara a una civilización de 5.525 años? Tuvimos entonces en ese 21 de junio una buena importante victoria diplomática la oposición venezolana hacía planes como hacen ellos pues el año pasado recuerden ustedes los planes ¿verdad? Que me iban a enjuiciar me destituyeron entre comillas como unas 5 veces me destituyeron ¿verdad? declararon el abandono del cargo me declararon colombiano debe ser porque Colombia se fundó en el Orinoco y la fundó el libertador Simón Bolívar el 17 de diciembre de 1819 debe ser por eso que consideran que todos somos gran colombiano de Bolívar ¿cuántas cosas ustedes no escribieron? ¿no vieron? ¿cuántas cosas se enteraron ustedes de lo que ellos hace un año en estos meses mayo, junio, julio inventaron y fracasaron destruyeron la Asamblea Nacional ¿alguien puede decir con un poco de racionalidad con argumentos certeros que la oposición desde la Asamblea Nacional se ha fortalecido? ¿alguien puede decir que la Asamblea Nacional es una institución prestigiosa fortalecida en el país? ¿alguien puede decir que la Asamblea Nacional en manos de la oposición mejoró y es útil para todos los temas de trabajo economía social políticos del país? ¿alguien lo puede decir? no, al revés la Asamblea Nacional en manos de la derecha contra la revolucionaria se hundió se descuadernó la destruyeron la desaparecieron de la vida política institucional del país de ser el Parlamento el centro de la vida política del país pasó a ser la nulidad un fantasma es la Asamblea Nacional y este año peor la oposición venezolana estuvo reunida en conclave secreto nosotros tenemos forma de enterarnos porque ellos nos cuentan todo el lunes y el martes estuvieron reunidos en una quinta si se le dice en Venezuela una casa en Altamira en la parte de la subida hacia el Ávila hacia el Guaraira Repano pidió excusas en una casa allí estuvieron Henry Ramos Alup Manuel Rosales Julio Borges que fue solo un señor llamado Guevara creo que se llama ¿no? Chucky Chucky Guevara le dice el exgobernador de Amazonas Guarulla mi amigo el Chubo Torrealba lo invitaron un señor que es el jefe de la MUT pero nadie lo sabe se llama José Luis Cartaya el jefe entre otros Enrique Márquez estuvieron reunidos dos días el primer día esperaban la resolución de la OEA para llamar a la insurrección general en Venezuela y el comunicado que leyeron después que fue corregido y moderado por algunas mentes políticas allí de la oposición lo tenían listo para el lunes porque ellos decían que el lunes salía la resolución para intervenir Venezuela y que la OEA iba a desconocer la Asamblea Nacional Constituyente hay una expresión muy maracucha que no puedo decir hoy pero habría que decirla desconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente a mis emociones pues que la desconozca la OEA y los países que Maracaibo responda que el Zulia responde ¿verdad Quevedo? es una expresión muy muy jocosa ni OEA ni mil OEA detienen la Asamblea Nacional Constituyente porque es una decisión soberana de Venezuela y solo los venezolanos decidimos sobre nuestros asuntos pero ellos estaban listos para que ustedes vean lo peligroso del intervencionismo imperial lo peligroso es muy peligroso era como un disparador para una etapa de más locura de más quema de más muerte de más ataques de más violencia de más intolerancia de más odio de más gasolina de más plomo y quedaron de una sola pieza cuando les dijeron no hay resolución sobre Venezuela se suspende la reunión y además ellos tenían los chismes porque ellos mandaron unos chismosos adelantados un tal Florido que está desgastadito está arrugadito ayer lo vi en un video en los masazos un tal William Dávila que se fueron para allá de avanzada y le contaban los chismes de cómo América Latina y el Caribe se negaron a intervenir Venezuela les cayó un balde de agua helada y luego se reunieron el martes deben saberlo ustedes ustedes seguro ya lo saben ustedes hablan mucho con gente de la oposición y también les cuentan lo que nos cuentan a nosotros ellos lo cuentan todo porque se odian entre ellos entonces Julio Borges cuenta contra Rosales y Rosales contra el otro y Chucky Guevara contra el otro entonces salen a contar las cosas para malponer a su propia gente de la oposición nada de esto que estoy diciendo ustedes saben que es mentira porque lo viven todos los días el martes 20 de junio tuvieron una reunión y en esa reunión solo se dedicaron a pelear por las candidaturas a gobernadores y gobernadoras son las elecciones un grupo peleaba por unos estados y otro grupo peleaba por otros estados lo que les puedo decir es que toda la MUT excepto Primero Justicia pide que sea sacado Primero Justicia de Miranda es unánime y Primero Justicia dicen que ellos son la primera fuerza en el Zulia y les corresponde el Zulia y así estuvieron peleando mientras engañan a sus seguidores mientras lanzan a sus guarimberos a quemar a incendiar a matar lanzan carne de cañón a la calle pero por dentro lo que está el proceso para ver quién escribe el candidato tal el candidato tal pensando en elecciones solamente esa es la verdad el doble rasero el cinismo la hipocresía y ustedes saben que cuando nosotros decimos esto tenemos las pruebas en nuestras manos así que en medio del intento de agresión intervencionista de la OEA bueno Venezuela tiene que cosechar estos triunfos internacionales y abrirle camino a una paz permanente abrirle camino a un proceso permanente de diálogo de respeto a los procesos electorales que están por venir de participación Venezuela tiene 20 procesos electorales en 18 años 18 elecciones afortunadamente lo hemos ganado en Buenalip y cuando la oposición ha triunfado en este mismo salón hemos reconocido sus triunfos en Buenalip este año vamos a tener dos procesos electorales el proceso electoral de la asamblea constituyente el 30 de julio para elegir 545 constituyentistas territoriales y sectoriales y el proceso electoral para elegir 23 gobernadores y gobernadoras del país el 10 de diciembre este año estamos llegando a la elección 22 22 yo aspiro a que sea la victoria 19 y la victoria número 20 de la revolución y voy a trabajar y vamos a trabajar para que así sea en medio de las dificultades en medio de enfrentar la violencia Venezuela caminará cabalgará y pasará por encima de dificultades obstáculos y violencia y tendremos dos triunfos electorales uno el 30 de julio y otro el 10 de diciembre eso está decretado así en los libros de los tiempos y el próximo año ya el calendario electoral está previsto y será fijado en su oportunidad tendremos la elección para alcaldes alcaldesas y presidente o presidenta de la república bolivariana de Venezuela democracia libertad el próximo año cuando estemos cumpliendo el año 19 de la revolución estaremos llegando a la elección número 24 dígame qué país de Europa dígame en los Estados Unidos qué país de América Latina en 19 años ha hecho 24 consultas electorales 24 procesos electorales ninguno muy pronto aspiramos a que lleguen a Venezuela los cancilleres o representantes presidenciales enviados presidenciales de los 5 países convocados como grupo de amigos para facilitar el diálogo político y la paz en Venezuela esos 5 países como ustedes saben que han aceptado participar son Uruguay República Dominicana El Salvador Nicaragua y San Vicente y las Granadinas esos 5 países bueno ya están haciendo gestión se reunieron con nuestra canciller Delcy Rodríguez en Cancún México y bueno ella debe llegar con un conjunto de información para comenzar a acelerar el acompañamiento de países de enviados presidenciales para ver si podemos lograr más temprano que tarde un enlace que nos permita sentar otra vez a la oposición venezolana en un proceso de conversaciones de diálogo constructivo para buscar caminos de la paz en Venezuela bueno les doy la bienvenida otra vez estoy listo para interactuar escuchar responder y que esta rueda de prensa como un halo de luz así en la oscura campaña contra Venezuela lleve a los corazones nobles a las mentes honestas del mundo la verdad de una patria martirizada de una patria acosada bienvenido por favor gracias señor presidente para iniciar el ciclo de preguntas tiene la palabra la colega Daisy Buitrago de la agencia Reuters buenos días buenas tardes presidente buenas tardes a todos gracias por la invitación quería preguntarle si usted ha considerado si la votación para los miembros de la asamblea nacional constituyente recibe menos el 20% de participación si han considerado ese escenario y en un caso de que sea así si continuaría en ese proceso constituyente sabiendo de que no sería popular mi segunda pregunta tiene que ver con el tema económico ya pasó el primer semestre del año y no tenemos cifras desde hace más de un año y queremos saber porque usted ya había dicho que la economía venezolana estaba de alguna manera registrando un comportamiento positivo quería preguntarle si tiene cifras indicadores de la economía del producto interno bruto y también del tema de inflación muchas gracias bueno muchas gracias reuter ¿verdad? correcto bueno empecemos por lo segundo le corresponde al banco central seguramente muy pronto anunciar y mantener la información actualizada sobre las cifras del comportamiento económico de Venezuela esperemos que ellos publiquen sin lugar a dudas el primer trimestre fue un primer trimestre que se inició una buena recuperación productiva y además ustedes saben que la economía tiene de material concreto estamos llegando al 80% de actividad productiva en el aparato industrial instalado de Venezuela al primer trimestre y tiene también de expectativa el ser humano es materia y espíritu y la economía también y la expectativa para febrero marzo muy positiva sin lugar a dudas la escalada violenta decretada con guarimberos y bandas criminales extremistas por la oposición ha afectado a la economía una vez más la guarimba el golpe de estado y la agresión violenta ha afectado a la economía y la ha afectado duramente rudamente nuestro pueblo no lo siente más porque tiene un gobierno que le da la mano lo abraza no lo siente más nuestro pueblo porque tenemos el sistema de los CLAP que fue afectado también y golpeado ahorita ya lo estamos recuperando para llevarlo al nivel que tiene que estar de atención de más de 6 millones de hogares nuestro pueblo no lo siente más porque yo cuido el ingreso los salarios he dado dos aumentos este año y ustedes saben que estoy pendiente de ese tema cuidar el estatique el ingreso cuidar el empleo que la gente tenga su empleo por eso nuestro pueblo no lo siente más yo estoy todos los días atendiendo el tema de la producción la productividad las materias primas creo que pudiéramos hacer una jornada Ernesto solamente para hablar de estos temas del tema económico pero yo estoy empeñado profundamente y tengo una esperanza tremenda tú sabes en qué la asamblea nacional constituyente que la asamblea nacional constituyente con todo su poder plenipotenciario originario venga a destrabar y acabar con todas las mafias que atacan la economía que atacan la sociedad y que al final a quien atacan es al ciudadano a la ciudadana a pie yo tengo elaborado un conjunto de proyectos uno es una ley especial contra la especulación y contra la fijación ilegal y criminal de los precios a partir de marcadores internacionales que son marcadores enemigos del país ustedes saben Dollar Today pues es una cosa no tiene comparación en ningún país del mundo tú eres venezolana somos venezolanos nadie puede estar de acuerdo lo que Dollar Today le hace a la economía del país y yo tengo una ley constitucional que estoy yo mismo preparando para presentársela a la magna asamblea nacional constituyente cuando se instale y decirle apóyenme en esto vamos por todo el país y aquel que fije los precios a partir de esos marcadores bueno las penas más severas si te puedo decir que en medio de la guarimba nació el DICOM fue un compromiso y si te puedo decir que el DICOM que ya lleva cuatro subastas está funcionando bien y cada día va a funcionar mejor y quienes me están viendo son la una de la tarde ya es la hora de las novelas los que se quedaron viendo la rueda de prensa saben empresarios lo que llaman los abogados personas naturales personas jurídicas saben muy bien que el DICOM no discrimina a nadie y el DICOM está poniendo las divisas que ya el país tiene a pesar de que los precios del petróleo están en 38 precios petroleros venezolanos seguimos con el petróleo muy bajo y a pesar de eso Venezuela está garantizando sus importaciones y está garantizando empezar un nuevo sistema cambiario que está funcionando por la vía de subasta bastante bien quiero agradecer inclusive empresarios venezolanos que la semana pasada esta noticia no ocurrió la semana pasada empresarios privados venezolanos colocaron en el DICOM por primera vez tres millones de dólares en la subasta se vendieron y ellos quedaron felices ese es el destino de Venezuela ese tiene que ser el futuro de Venezuela y la asamblea nacional constituyente con todo su poder así lo tiene que establecer que la economía vaya creando sus mecanismos porque Venezuela lo tiene todo Venezuela lo tiene todo 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 lo dicen los expertos Reuters lo sabe muy bien en el mundo lo dicen los expertos Venezuela está así para levantar su economía pero los únicos que podemos lograr ese salto somos nosotros que tenemos un proyecto tenemos un plan tenemos la experiencia y tenemos el amor suficiente por nuestro país ayer fue la cuarta subasta del DICOM DICOM CON DICOM CON 30.30.308.457.55 centavos personas jurídicas 25 millones y tanto personas naturales 4.591.000 y tanto en sistemas de subasta esto tiene que ser el futuro del sistema de captación y administración de divisas y lo más bello y lo más bello de todo es que no solamente sean divisas que se pongan captadas a nivel público por la venta petrolera o otras actividades que hace el Estado sino que el sector privado venga a jugar duro por la estabilidad económica del país lo vamos a lograr por eso es que Venezuela necesita la Asamblea Nacional Constituyente la necesitamos es una necesidad y la Asamblea Nacional Constituyente yo lo digo como sea donde sea llueva truene o relampaguee se va a elegir se va a instalar y va a dirigir los destinos de la patria esa es mi respuesta la Asamblea Constituyente va va y va y desde la Asamblea Nacional Constituyente regeneraremos la paz reconstruiremos la paz generaremos las leyes constitucionales las respuestas del mayor poder por encima del Estado Constituido junto al pueblo para nosotros echar las bases de este nuevo modelo post petrolero para nosotros constitucionalizar los derechos sociales las misiones las grandes misiones y para hacer el milagro económico político social que nos lleve a la paz a la paz y a la paz gracias en segundo lugar tiene la palabra el colega Daniel García de la radio televisora BBC hola buenas tardes presidente tengo dos preguntas la primera le quería pedir un comentario sobre Fabián Urbina el joven que murió el lunes presuntamente por un disparo de la Guardia Nacional hay tres guardias detenidos imputados y quería saber un poco si había hablado con la Guardia Nacional si había podido tener una explicación de cómo puede suceder que salgan con armas de fuego y las usen y sobre todo que cómo asegurarse de que eso no pase de nuevo y mi segunda pregunta tiene que ver un poco con la fiscal Luisa Ortega ella es un poco quizá la punta del iceberg de lo que se ha llamado el chavismo crítico hay personas que fueron que son chavistas que sirvieron al presidente Hugo Chávez incluso sirvieron en su gobierno y ahora son críticos sobre todo con la Asamblea Nacional quería saber si esta a la crítica le genera un debate una reflexión sobre si sobre si la constituyente es es la solución que necesita el país a a la polarización que vive gracias gracias Daniel de la BBC si no hay crítica somos una dictadura y si hay crítica somos malos pongámonos de acuerdo que viva la crítica que viva que viva la democracia que viva la libertad y también digo que viva la lealtad con los principios nosotros nosotros tenemos un camino muy establecido muy claro tenemos un ejemplo que nos dejó de una nueva ética política nuestro comandante Chávez que ejerció la pedagogía de la nueva ética política ahí venimos nosotros formados yo tengo una fe y una confianza absoluta en el pueblo la tengo la he tenido siempre en las peores circunstancias cuando el 12 de abril en la madrugada yo venía recordando ahorita con el embajador Jorge Valero 12 de abril en la madrugada nuestro comandante Chávez fue secuestrado y se decía que en Puente Yaguno había habido una masacre ordenada por Chávez ¿se acuerdan? y toda la verdad mediática se impuso entre comillas toda la falsedad convertida por manipulación en verdad y buena parte de la población creía de verdad que esa masacre la había provocado y la había ordenado Chávez allí recuerden una reunión que teníamos yo dije que tener fe en el pueblo este es un pueblo sabio puede ser que algunos sectores en algún momento se cansen o se confundan pero hay la fuerza suficiente este siglo XXI para echar a andar esta revolución y este país ten la seguridad el que se quede en el camino se quedará dime un solo un solo dirigente importante uno uno que haya traicionado a Chávez o me haya traicionado a mi que es traicionar a Chávez porque donde estoy yo está Chávez y no se haya secado uno es muy triste que al final del camino después de tanta lucha por abrirle el horizonte a un nuevo siglo a una nueva situación histórica a nuestro país uno termine al servicio de los verdugos de nuestro pueblo durante tantas décadas eso es triste desde el punto de vista triste no mi opinión ejerciendo mi libertad de expresión porque a veces parece que el presidente no puede ejercer su libertad de expresión entonces me preguntan por un personaje por una personaje y entonces no puedo opinar te pongo un ejemplito rápido perdona la digresión después continuamos en la línea Daniel en estos días como yo suelo decir yo opiné sobre un programa en la televisión española El Hormiguero ¿quién ve televisión española aquí? Ernesto y yo entonces después yo el otro día vi en la televisión española la reacción yo dije que un cantante un programa de farándula donde se trata puros temas de canciones la farándula el disco la segunda pregunta que le hicieron al cantante fue Venezuela con imágenes y el cantante decía Maduro asesino un poco de cosas me dijo a mí está bien me lo gané pues gracias no nos conocen no conocen Venezuela y ya lo están calificando a uno en la misma lógica de Puente llega uno asesino 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 yo dije algo así y dije déjenos tranquilos al otro día en un programa llamado Espejo Público muy famoso allá la presentadora decía Maduro volvió a remeter contra España Maduro volvió a remeter contra Antena 3 tiene una obsesión con España dijo así yo arremetí porque defendí a Venezuela porque me defendí o sea no tengo derecho a opinar es como el chiste de del cristiano tú lo sabes en el cristiano que lo llevan como se llama esto que queda en Roma vale al coliseo entonces bueno le toca al cristiano ese día pasarlo por los leones y lo entierran hasta aquí al cristiano y sacan un león entonces en las gradas cómetelo cómetelo y está el cristiano defendiendo si el león pasa y de repente le pasa a ser que el cristiano le agarre un testículo y el león empieza a pegar y de las gradas le gritan sucio sucio juega limpio sucio así quieren con nosotros pobre cristiano ¿verdad? amarrado hasta aquí se defendió con los dientes que era lo que podía y le gritaban sucio así es la campaña contra nosotros entonces no quieren que yo opine yo respeto veo como una vulgaridad el extremismo en que ha caído el ministerio público lo veo como una vulgaridad y llamo a la señora Luis Ortega que la veo muy nerviosa y desesperada que vuelva al equilibrio Venezuela necesita una fiscalía que haga justicia y que vuelva al equilibrio Venezuela necesita Daniel que se investigue se capture y se enjuice a los que han quemado gente viva y que gritan quémenlos 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 como lo mostró ayer Dios dado cabello en un video a una señora que salía en el paraíso en una residencia donde había una concentración de unos cientos de opositores y solo porque la señora salió a hacer un mercado a la calle una señora con una con una cuesta para boca médico le gritaban chavista sucia y de los edificios gritaban quémenlo quémenla quémenla el nivel de odio e intolerancia que se ha sembrado ha generado una violencia fascista y ustedes saben Daniel tú eres de España ¿de qué parte de España? Zaragoza que bueno donde se baila y se goza Zaragoza eso se llama fascismo eso que ellos han incubado y ustedes saben que el fascismo es un fenómeno de masa si no Franco no hubiera tenido el apoyo que tuvo y luego el PP como heredero de Franco ha tenido apoyo de verdad 40% 45% es un fenómeno de masa ha derivado la oposición venezolana hacia un extremismo neofascista sin lugar a dudas ya lo es o sea yo les digo a mis compañeros del chavismo del bolivarismo no nos engañemos a veces decimos aspiramos a que surja una oposición democrática ya esa oposición toda está envenenada de neofascismo así que me aparece muy bien el debate pero lo que me parece mejor es que se respete las posiciones de todos y de todas y que el debate tenga un proceso de síntesis productivo para el país no sea debate para perder o para destruirnos y ese debate debe concluir en el respeto a las elecciones de la asamblea nacional constituyente ya el tribunal supremo de justicia emitió sendas decisiones declarando lo que es ¿verdad? ¿cuándo la constitución aquí? declarando como es lo saben ustedes de acuerdo al 348 de la constitución el carácter constitucional de la iniciativa de convocatoria de la asamblea nacional constituyente no tenía otra alternativa no la tenía otra alternativa me cansé de llamar al diálogo entonces dije vamos a subir la jugada y vamos a llamar el gran diálogo del poder constituyente originario y he convocado al pueblo si alguien no está de acuerdo que acuda a los tribunales ya la señora Luis Ortega acudió al tribunal supremo quiere decir que cree en el tribunal supremo porque si yo acudo a una institución es que creo y pido una decisión ya decidió el tribunal supremo ahora que se respete y se acepte la decisión del máximo tribunal de justicia como manda en todos los países tú te imaginas el fiscal de España desconociendo una decisión de la corte suprema de justicia de España no verdad iría preso Rajoy mi amigo Rajoy Rajoy en estos días dijo una frase de antología ustedes no la vieron que mientras peor le vaya a España es mejor para él algo así ustedes se imaginan a Rajoy desconociendo una decisión tajante sobre algún proceso ahí en Cataluña hay un proceso verdad de autonomía e independencia y no nos metemos en los asuntos internos en ningún país hay una corte verdad ustedes se imaginan que las instituciones desconocieran las decisiones sobre eso hay porque en Venezuela si es bueno que se desconozca y una institución que forma parte de un poder el poder ciudadano está conformado en Venezuela es muy importante recordarlo para quienes nos escuchan en Venezuela hay cinco poderes constitucionales los tres clásicos de Montesquieu que es el poder ejecutivo legislativo y judicial y dos poderes que vienen de Bolívar de la constitución de Bolivia de 1826 escrita puño y letra por el libertador que es el poder electoral Venezuela es un poder no es una oficina del ministerio del interior como es en España por ejemplo es una oficina es el ministerio del interior de España quien dice quien ganó imagínense que fuera aquí Reverol y el quinto poder el poder ciudadano llamado por el libertador el poder moral el poder ciudadano tiene tres instituciones la defensoría del pueblo quien la preside en este momento el doctor constituyente y defensor de los derechos humanos Tarek William Saab Saab el contralor de la república profesor Manuel Galindo y el ministerio público llamado así o fiscalía general de la república la señora Luisa Ortega el poder ciudadano emitió como poder una resolución acatando las decisiones del tribunal supremo y apoyando la convocatoria a la asamblea nacional constituyente eso hay que decirlo en el mundo quedó en minoría la señora Luisa Ortega y ella acudió al tribunal supremo y el tribunal supremo ya dictó sentencia firma taxativa inalepelable vamos a constituyente está bien yo lo que creo es que la señora Luisa Ortega debe recobrar el equilibrio recoger a sus monstruos porque la marcha que hizo el lunes creo que no se había visto nunca en Venezuela que las personas que trabajan con ella directamente salieron a gritar aquella canción de que van a tumbar el gobierno y a lanzar maldiciones sobre este hombre bendito que está aquí Nicolás Maduro tengo un escudo mira San Miguel Arcángel no me cae ni coquito a mi eso no puede ser eso no puede ser equilibrio equilibrio y más equilibrio si se quiere meter en la diatriba política directa porque tiene aspiraciones de ser candidata presidencial de la MUT debe tomar las decisiones acertadas para eso y ella sabrá cuáles son si tiene espíritu candidatural aspira a ser candidata de la oposición bueno tiene todos los derechos para hacerlo pero no se puede utilizar una institución tan delicada para un país tan delicada para un país en todo caso frente a circunstancias como esa donde se impone la traición al legado del comandante Chávez y se ha pretendido clavarle un puñal a la revolución bolivariana yo digo lealtad 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 más lealtad confío en el pueblo confío en la victoria confío en el futuro punto lo digo desde mi alma desde la calle desde la historia que hemos vivido y nos seguiremos viendo en esta historia Daniel García de Zaragoza sobre el tema de la violencia y de los muertos que ha habido muy doloroso yo sigo extendiendo mi condolencia sincera a todos los caídos en el llamado insurreccional de la guarimba y el golpe de estado sigo haciendo un llamado para que no se pretenda que unos caídos son más importantes que otros o es que no es importante Orlando Figuera que fue incendiado ante la vista de las cámaras y nadie quiere hablar de él de los grandes medios del mundo y está su madre exigiendo justicia o es que no es importante dos, tres quemados más que hay por el país o es que no es importante el muchacho Marquisimeto que hace poco le explotó una de las bombas que le da Julio Borges y murió un joven muchacho estudiante para mí todos son importantes y la orden que hay es muy clara quien la viole va a preso va a preso quien la viole los cuerpos de seguridad están haciendo una labor que ustedes tienen que ser muy objetivos en España no permitirían enmascarados armados enfrentarse a la policía la guardia civil no lo permitirían tú te imaginas una marcha en Madrid donde van 300 enmascarados con escudos armas de fabricación casero contra la guardia civil tú crees que lo permitiría el gobierno español la unión europea no y que lo hagan 90 días seguidos la guardia nacional bolivariana y la policía nacional bolivariana ha hecho un esfuerzo heroico y lo debe seguir haciendo sin armas de fuego tan prohibida sin escopeta de perdigones tan prohibido con agua y el gasecito lagrimógeno que está permitido solamente eso es heroico y eso debería resaltarse de esa forma Daniel de Zaragoza si hay un solo caso como lo ha habido al segundo de detectarse ha sido capturado y entregado a las autoridades y yo he ordenado una investigación para ver si detrás no hay una conspiración para que lo sepa el pueblo yo no estoy agarrado a lazo compadre que nadie puede estando la orden clara de que no se puede usar armas de fuego estando la orden clara que jamás se puede disparar una manifestación jamás en ninguna condición y estando los mecanismos de contención agua gas lagrimógeno venga alguien a tomarse una foto con una pistola así ¿no te parece raro? ¿foto para qué? ¿cuántos fotógrafos hay en las manifestaciones de la oposición? ¿300? a veces hay más que los manifestantes ¿no les parece raro? yo si he ordenado una investigación para decir una conspiración por detrás porque hay mucho dinero compadre muchos dólares detrás muchos dólares y el lunes 21 era el día que ellos decían definitivo tenían la declaración ya para declararse entre 50 y todas esas cosas era el lunes el día de tantos que ellos han fijado para hacerle daño al país el lunes 19 dije lunes 19 de junio ¿correcto? tenían preparado no les salió la gente a la calle ellos esperaban una manifestación de 50 80 mil personas llegaron a tener 2 mil personas a las cuales respeto pero entre las 2 mil tenían 200 grupos armados inclusive hay videos que se están investigando y tenían armas de fuego también ¿será que alguien preparó ese escenario? digo yo pues tú sabes que yo tengo 44 años y desde los 12 años soy militante revolucionario tengo 42 años en luchas de calle de barrio sindicato y uno sabe mucho de la calle y uno huele a la calle y uno sabe cuando una cosa parece y pudiera ser esos videos están perfectamente filmados esas fotos están perfectamente tomadas digo yo investiguen y que se sepa la verdad pero en el mismo segundo el estado actuó como debe actuar Daniel fueron capturados los responsables fue entregada el arma responsable y he ordenado la reparación de las víctimas y el apoyo a las víctimas con el dolor que nos da que la oposición involucre menores de edad y niños en las manifestaciones violentas es que nadie va a decir eso la BBC no va a preguntar eso porque involucran niños yo tengo unos videos de hoy hoy en Santa Fe niños de 14 12 años llevados por motorizados de la MUT a trancar vías a quemar vías como se puede llamar eso Dios Santo nos duelen todas las muertes todos los caídos y yo quiero en la asamblea nacional constituyente se instale una poderosa comisión de verdad justicia y paz y yo me pongo al servicio de la comisión de verdad justicia y paz y si yo fuera responsable de algo que me lleven preso no le tengo miedo a nada a la justicia ni nada creo en la verdad y solo a través de la verdad tendremos la justicia y solo a través de la justicia tendremos la paz la reconciliación el perdón aquí no es el momento de venir con la doble cara el doble rasero no ellos tienen dos caras es la misma moneda por un lado la cara de Julio Borges una sonrisa hipócrita hablando de política y hablando así y declarando el 350 y todas las ridiculeces que ellos todos los años hacen y por otra cara si esta es la cara macabra del cinismo político Julio Borges cuando tu volteas la otra cara esta la cara macabra de la violencia guarimbera que utiliza niños de la violencia guarimbera que paga 300 mil 500 mil para que vayan como carne y cañón y agredan a las autoridades quemen camiones cuando yo entré a esta rueda de prensa tenían secuestrados cuatro camiones donde? en la plaza Altamira ocho camiones llevan ya ocho camiones ¿de quiénes? de ocho empresas trabajadoras privadas eso se llama democracia eso se llama oposición no, se llama violencia terrorista a eso estamos enfrentados a triunfar sobre los focos violentos que quedan de la violencia terrorista Daniel y te lo digo con la convicción que nos da la experiencia histórica y el amor que tenemos por este país nosotros vamos a culminar esta jornada con la victoria sobre los violentos y la asamblea nacional constituyente será la gran victoria del país que quiere paz sobre los focos y los grupos violentos que hemos conocido en el transcurso de este año gracias formula la tercera pregunta la compañera Livia Rodríguez de la agencia prensa latina buenas tardes presidente mi pregunta viene como usted detalló Venezuela está en el centro de una política agresiva contra su democracia y esa política su epicentro proviene del gobierno de los Estados Unidos pese a ello usted ha reiterado en varias ocasiones su disposición al diálogo con la administración de la del norte quisiera saber sobre qué base se debería encaminar ese diálogo y si es posible actualmente dada la agresividad del actual gobierno de Estados Unidos contra los gobiernos de izquierda de la región particularmente Cuba y Venezuela muchas gracias muchas gracias prensa latina un saludo es una sola agresión de eso estamos claros Raúl camarada hermano mayor Raúl Castro Rus el pueblo cubano y nosotros y el ALBA es una sola agresión contra los procesos progresistas el golpe de estado contra Dilma hace un año las políticas regresivas extremistas destructivas de la Argentina de Mauricio Macri la masacre contra el pueblo mexicano del gobierno mexicano es una agresión contra nuestros pueblos y una agresión contra los procesos y proyectos independentistas progresistas de avanzada y tienen en la mira principal a Venezuela el objetivo es que caiga Venezuela porque ellos dicen si cae Venezuela vamos por los demás y eso ha creado una gran conciencia y una gran solidaridad me decía la canciller que por todos lados por donde pasó en México México donde el 100% de la información televisiva radial y de prensa contra nosotros es brutal en cualquier lugar donde ella pasó que sabían que era la canciller venezolana lo que hacía era expresarse un amor en abrazos aplausos reconocimientos saludo y eso nos pasa en cualquier lugar que vayamos yo creo que toda esta batalla que hemos dado la resistencia victoriosa de la revolución bolivariana y la perspectiva de avance en la asamblea nacional constituyente marca el inicio de una nueva ola revolucionaria y de cambios progresistas y profundos de la américa latina caribeña una nueva ola ya se levanta ya se escucha en suramérica en centroamérica en el caribe la resistencia venezolana la batalla por venezuela es el punto de inflexión para una nueva etapa superior de cambios que tomarán rumbo irreversible en cuanto a la conquista de soberanía e independencia retoma de las banderas antineoliberales retoma de las banderas de justicia de nuestro continente vivimos una primera y gran ola desde la victoria del comandante Chávez 1999 la llegada de Lula 2003 la llegada de Kirchner 2003 2004 la llegada del Frente Amplio en Uruguay la llegada de Evo la vuelta del sandinismo la llegada de Rafael Correa la revolución ciudadana y todo este espíritu que nos llevó a fundar el ALBA Petrocaribe a fundar la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR el 17 de abril del año 2007 ¿dónde? en Margarita y la fundación de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños el sueño del libertador hoy se están conmemorando 191 años del Congreso de Panamá de la instalación del Congreso de Panamá el sueño del libertador y 180 años después en Caracas el 2 y el 3 de diciembre del año 2011 Hugo Chávez nuestro comandante presidió la fundación histórica de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños con 33 países todos los países de América Latina y del Caribe una proeza histórica ahora nos ha tocado así como hay las maduras hay verdes ¿verdad? nos han tocado las verdes bueno no las hemos comido es fácil hay gente que está con la revolución si el petróleo está a 100 dólares Daniel de Zaragoza para que lo sumes allí hay gente que está con el petróleo saca tus propias conclusiones con perdón con la revolución si el petróleo está a 100 y si tienen privilegios Iván pispiretas por ahí pispiretos pero nos ha tocado el petróleo a 20 y ahorita está a 30 y hemos resistido y estamos en capacidad de empezar a avanzar a paso firme en una nueva Venezuela en una nueva América Latina en un nuevo Caribe estamos en esa en esa fase pujando pujando duro y Cuba siempre Cuba con sus dificultades pero también con su honor con su moral con su conciencia con la belleza del pueblo cubano con su dignidad Trump lo que hizo fue un favor con la agresión que le hizo el pueblo cubano porque el pueblo cubano lo que hace es renovar su energía patriótica martiana fidelista y revolucionaria eso es lo que ha sucedido con la agresión de Trump así lo creo si no váyanse para las calles de La Habana o de Santa Clara o de Santiago o de Pinar del Río y vean a esos niños esas niñas esa juventud y ese pueblo que en medio de dificultades buscando el perfeccionamiento de su modelo económico social y político laborando construyendo su identidad su cubanía afrontan sus problemas altivos y dicen esta tierra nos pertenece y aquí nadie va a entrar a Cuba Cuba siempre hay en las buenas en las más buenas y en las malas y en las más malas Cuba siempre firme allí como hermano así mira en las peores circunstancias que nos ha tocado vivir 2016-2017 siempre nos tiene la voz de Raúl aquí sigue para adelante Maduro sigue para adelante Venezuela Cuba está con Venezuela eso es muy grande como dicen ustedes eso es muy grande así que sobre el diálogo bueno así como ellos son unos obsesionados con el intervencionismo el golpismo la venganza contra Venezuela yo soy un obsesionado del diálogo me declaro un obsesionado del diálogo creo en el diálogo es más te digo si en una hora me llamaran a mi teléfono el propio ismismisísimo Julio Borges si él tuviera bien puesta la que hay que tener puesta y quisiera llamar a este país y agarrar el teléfono y me dijera vamos a hablar del tema que le dé la gana yo me iría a hablar con él así sea en la plaza Bolívar en la plaza Venezuela donde sea yo estoy en una obsesión total porque creo que solo a través de la palabra es que la gente puede entenderse solo a través de la palabra es que la gente puede encontrar soluciones solo a través del diálogo ¿cuál es la alternativa al diálogo? la violencia la quema la muerte ¿cuál es la alternativa al diálogo? la guerra el diálogo no tiene alternativa así que por eso es que hemos conformado el grupo de países de la CELAT cinco países Uruguay República Dominicana El Salvador Nicaragua y San Vicente y las Granadinas y con ese grupo de amigos vamos a explorar nuevos caminos con nuestro amigo Rodríguez Zapatero que tanto nos ayuda todos los días en silencio como decía Martí en silencio ha tenido que ser así ha tenido que ser Rodríguez Zapatero le doy las gracias desde aquí el presidente de España hombre perseverante que tiene fe en la política los caminos los caminos del diálogo llegarán yo creo que van a llegar entre otros de dos impactos muy importantes el establecimiento del grupo de amigos para las conversaciones políticas por la paz de Venezuela y la asamblea nacional constituyente que va a ser el gran epicentro el gran escenario del diálogo social político y económico de toda Venezuela no de élites políticas no es un diálogo de élites aunque yo quiero que vaya la élite de la MUP muy bien porque ellos tienen una fuerza para hacer daño que vengan para que no hagan más daño yo quiero que estén con los 545 constituyentes allí la voz de todos los municipios la voz de todos los sectores sociales la voz verdadera de Venezuela la voz de Venezuela no son 4 partidos políticos que llaman a insurrección a violencia a 350 no la voz de Venezuela es la voz de millones de personas que hasta ahora están estudiando trabajando atendiendo a su familia preparando las vacaciones de sus muchachos que ya se están graduando que están saliendo de clase esa es la Venezuela profunda que cree que ama y que va a ser posible que este diálogo a través del acompañamiento del grupo de amigos de la CELAP y de la asamblea nacional constituyente fructifique en Venezuela soy un obsesionado del diálogo y lo vamos a lograr más temprano que tarde gracias en cuarto lugar damos la palabra a la periodista María Teresa Bo de Al Jazeera en inglés que tal muy buenas tardes presidente yo voy a ser ambiciosa y le voy a hacer dos preguntas como hicieron otros colegas la primera es sobre la asamblea nacional constituyente y mi pregunta es en 1999 cuando el presidente Chávez reformó la constitución llamó al voto popular en el 2007 el presidente Chávez dijo que la constitución no se debía modificar ni un punto ni una coma sino en la consulta popular mi pregunta es ¿por qué usted cree que esta vez eso no es necesario? y la segunda es otra vez hablando sobre las negociaciones se habla otra vez de un grupo de amigos hasta ahora las negociaciones con la posición han fracasado ¿por qué piensa que esta vez podrían ser exitosas? pienso que pueden ser exitosas porque soy un optimista irreconciliable se pudiera llamar irremediable y porque creo en el diálogo tengo fe en el diálogo porque yo veo los frutos del diálogo social en todos los temas sociales que todos los días con el movimiento somos Venezuela atendemos si nos vamos a las comunidades y dialogamos con el que sufre con el que necesita como sabemos el tema que hay que resolver y las cosas que hay que atender yo creo en el diálogo como gran instrumento social político civilizatorio si no fuera por el diálogo estuviera entonces el mundo en manos de los que tienen más armas el diálogo fue el que creó el derecho internacional el derecho de la gente el derecho de los pueblos el diálogo tiene que ser el futuro si no fuera por esto el diálogo es la base fundamental para una sociedad que desarrolle su vida en base al respeto a la armonía o es que se tienen que imponer los que tienen más armas como en Trípoli en Libia en Siria en Irak ese tiene que ser el futuro de la humanidad que se imponga el que tenga las armas el que se enmascare el que viole el que asesine el que amenace como en Altamir aquí no puede ser el diálogo el diálogo el diálogo yo te puedo decir María Teresa Bo ese apellido Bo ¿de dónde viene? de Génova es que viene Cristóbal Colón pero no no eres conquistadora ah no eres conquistadora María Teresa Bo nosotros yo tengo que decirlo cuidando todo lo que hay que cuidar nosotros tenemos contacto permanente con líderes de la oposición pero esos contactos son secretos yo los autorizo permanentemente múltiples tenemos un diálogo pero secreto tapareado yo quiero que tengamos un diálogo con agenda una agenda yo les mandé a decir algunos de ellos que me mandaron un mensaje que queremos hablar esto y esto y esto y les dije está bien pero con quien los hablamos compadre ¿verdad? no puede ser a través de mensajeros de un papelito mira lee el papelito y me mandas el papelito pero es que no somos adultos no tenemos nivel para dialogar tú propones allí tus temas yo propongo los míos como hicimos en noviembre y salió un documento dos documentos bien buenos que hay que cumplirlo el primer paso es cumplir lo que acordamos y luego bueno ver todos los temas que quieran todos los temas verlos verlos su viabilidad yo lo primero que le he mandado a decir que desarmen y desactiven las bandas armadas que tienen en distintos lugares del país particularmente en Altamira primera exigencia para el diálogo me gustaría verles los ojos y hablar con ellos ellos mandan a decir que ellos no controlan esas bandas y quien las controla porque tienen dinero drogas y armas tienen una droga tú sabías llamada cactagón que es una droga que hicieron para los soldados terroristas del estado islámico y de los grupos terroristas del medio oriente es una droga hecha creo que con anfetamina que genera un nivel de éxtasis que hace perder la visión del miedo que pueda tener cualquier ser humano y van como entraron las tropas terroristas a Trípoli a derrocar el gobierno de Gaddafi ustedes se acuerdan como entraron que uno dice esa gente que tiene por dentro cactagón como hacen con muchos terroristas que mandan a explotarse en el mundo cactagón y quien trajo esa droga cactagón a Venezuela la oposición y han puesto a esos grupos enmascarados con unos equipos que cuestan miles de dólares con escudo y le han metido una ideología de odio de violencia terrorista no han hecho más porque no lo hemos dejado pero si nosotros no hubiéramos contenido como hemos contenido hubieran quemado todo un país y llevan explosivos cosas de todo y se meten cactagón yo lo que le he exigido como uno de los puntos centrales de un diálogo con la oposición que desmovilicen los grupos armados que cesen en llevar niños a las manifestaciones violentas y que desarmen a todas las bandas que tienen es justo ¿verdad? exigirle si la oposición como tiene garantías siempre quisiera hacer movilizaciones pacíficas tiene que pedir sus permisos se reúne con el gobierno y hace sus manifestaciones pacíficas yo sería el hombre más feliz que vayan 100 mil personas muy bien se les respeta 200 mil que vaya un millón pues muy bien nosotros meteremos otro millón ese es el juego democrático de una democracia movilizada ah no pero ellos no quieren manifestaciones pacíficas ellos no quieren respetar las leyes quieren marchar los próximos 200 300 400 días háganlo con las leyes sin enmascarado sin grupos violentos sin atacar sin quemar sin destruir pueden hacerlo si pueden hacerlo porque ellos dirigen a los violentos me consta tenemos más de no les digo más de 50 60 testimonios voluntarios de guarimberos de grupos como se pueden llamar guarimberos como se llaman tú que eres periodista y te gustan los titulares de 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 estas personas que han estado en las guarimbas captadas y pagas por ellos jefes de ellos jefes inclusive tenemos a uno de los más importantes jefes detenidos y él confesó todo quien le paga el diputado Miguel Pizarro lo señalan varios Miguel Pizarro el carebobito que pone carebobito así él no pone carebobo pues son las dos caras en la moneda uno pone carebobo y por detrás manda a asesinar y a quemar yo me decepcioné mucho con Pizarro porque yo tenía fe en que él pudiera ser algún líder en el futuro serio de la oposición él sabe Pizarro que me escucha que tú llevas aquí para toda tu vida para toda tu vida lo que ha pasado aquí y que lo único que puede salvarte y curarte el alma es la asamblea constituyente y la comisión de la verdad y la justicia y paz que establezca la verdad el testimonio que se han citado todos que todo el mundo diga la verdad quien quemó quien destruyó los autores materiales los autores intelectuales ustedes vieron la película In My Country que se llama In My Country sobre Sudáfrica la comisión de la verdad lo hubieran visto lo pasaron en Venezuela de televisión el domingo en la noche yo quiero en Venezuela una comisión de la verdad con las mismas características metodológicas que la que estableció Nelson Mandela en Sudáfrica sueño con eso y la asamblea nacional constituyente va a ser realidad ese sueño de una comisión de la verdad justicia paz perdón reconciliación y unificación de Venezuela que nos pueda llevar a a niveles de paz necesario sobre la primera pregunta si yo incluí en las bases comerciales y será decisión soberana la asamblea nacional constituyente que uno de los productos de la asamblea nacional constituyente que será una nueva constitución que es la ampliación mejoría perfeccionamiento de la constituyente que inscribimos nosotros por ahí está el sello esta esta constitución Julio Borges si tu Julio Borges vamos a poner una cosa más sencilla pues porque hay mucha gente joven que no vivió personalmente y muchos de ustedes el proceso constituyente del 99 verdad el proceso constituyente del 99 lo convocó comandante Chávez con un referéndum porque no había establecido en la constitución ningún mecanismo para convocarlo y él consiguió un resquicio en la ley de partidos políticos para convocar un referéndum consultivo y Julio Borges activó junto al la fundación primero justicia que nació con un cheque irregular de PDVSA recursos recuerdo el recurso de Gerardo Blei que era de primero justicia hoy es agente libre para que se prohibiera el referéndum para convocar la constituyente a ustedes ninguno recordaba esto estoy seguro levante la mano si alguien recordaba esto nadie son las cosas que están ocultas Ernesto que hay que sacarla de los libros de los videos Gerardo Blei y Julio Borges se opusieron al referéndum ahora van a venir ellos con su hipocresía y el referéndum fue después de saltar varios obstáculos en la Corte Suprema de Justicia de entonces y la Corte Suprema de Justicia de entonces conservadora dictó cátedra de los alcances del poder constituyente originario cátedra que está vigente en la república ahí están los libros luego vino el proceso constituyente la Asamblea Nacional Constituyente y esta constitución la escribimos nosotros mira así mira de puño y letra yo fui presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y yo fui testigo de cómo recogimos por todo el país más de 33 mil propuestas primera vez en la historia legislativa del país 33 mil propuestas y cuando terminamos la constitución Julio Borges entonces ya tenía las cejas así como las tiene pero era un poco más joven no lo llamaban CJ todavía Julio Borges encabezó con el señorito Capriles que era presidente de la Cámara de Diputados del Congreso Extinto de la Cuarta República al cual yo pertenecí también encabezó la campaña nacional para que la gente votara que no a esta constitución ¿ustedes sabían? no sabían y dijeron que aquí se legalizaba el asesinato de niños que le quitaban la patria potestad a los padres y madres que aquí se acababa la propiedad privada que quien tuviera dos casas le quitaban una tuviera dos carros le quitaban uno o dos aquí se acababa la libertad de información de prensa de opinión de expresión se acababa ¿qué lo dijeron? ahí están los videos Ernesto vamos a buscarlo ellos hicieron lo imposible hicieron lo imposible para que la gente votara por el no y ganó el sí y nació la bella primogénita la pionera la constitución que establece la república bolivariana de Venezuela la que refundó la república bella 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 y después fueron ellos Julio Borges en el año 2002 algo así como el 8 de abril leyó un documento muy parecido al que leyó antes de ayer María Teresa Bo un documento también llamando a insurrección llamando a disolver la asamblea nacional el poder ciudadano el poder electoral a todo el mundo a meter preso al presidente y lo leyó Julio Borges después él pidió perdón porque él es medio loco él es como Mr. High Dr. Jekyll y Mr. High ¿verdad? el lunes estaba en modo de Dr. Jekyll igual que el 8 de abril del 2002 después sale en modo de Mr. High y dice yo yo no dije eso yo yo no fui el yo no fui pues Julio Borges salió a leer una proclama igualita el 8 de abril y lo primero que hicieron cuando llegaron a este salón ustedes que son periodistas internacionales este es el salón Ayacucho que recuerda la gran batalla de Ayacucho de 1824 y en este salón se llenó como 500 había ¿verdad? la oligarquía nata nata del país están los videos y de aquí donde estoy y de mi espalda estaba Pedro Carmón Estanga y Pedro Carmón Estanga disolvió todos los poderes el 12 de abril del 2002 todos los poderes de la república los disolvió y decretó la muerte de esta niña que apenas tenía 99, 2000 2001 tenía 2 años y 4 meses esta niña iba a cumplir 2 años y 4 meses esta bebé 28 meses iba a cumplir y como Herodes la apuñalearon la degollaron pero esta niña es tan brava que sobrevivió a los puñales de la oligarquía de Julio Borges y compañía y Pedro Carmón Estanga ese retrato de Bolívar que ustedes ven aquí a mi espalda brillante luminoso en nuestro libertador que tanto amamos a nuestro libertador libertador Simón Bolívar fue rescatado fue por Hugo Chávez por más nadie en este país y rescatado el verdadero Bolívar el Bolívar liberador el Bolívar pueblo el Bolívar antiimperialista anticolonialista el Bolívar que soñó en 200 años de independencia de justicia que soñó en un bloque de países que se hicieron respetar como potencia mundial ese cuadro lo sacó de allí Julio Borges y Pedro Carmón Estanga y lo llevaron a un baño del sótano más oscuro de este palacio presidencial y ahí lo tiraron gracias a Dios no lo quemaron como queman a la gente ahora me pide la palabra Ernesto Villegas siempre tiene alguna cosa interesante Ernesto Villegas Polhat con el tubazo del minuto si presidente así puede ser un programa tuyo oye Ernesto el tubazo del minuto programa diario con el tubazo del día bueno aquí hay uno que dio pero la periodista Yasmín Velasco colega periodista que no es chavista y mucho menos pero acaba de denunciar hace una hora en su cuenta twitter que cubriendo la manifestación opositora en Altamira fue agredida y amenazada por un grupo denominado La Resistencia me amenazó diciendo véanla bien no puede venir aquí Altamira aquí mandamos nosotros solo un camarógrafo gritó ella es periodista pero ni eso detuvo al grupo que pretendía quemar la moto y robarme el teléfono el grupo dice ser resistencia y la colega dice que gracias al camarógrafo que gritó que si soy periodista y sé quién es así como una dama que me dio literalmente me iban a quemar es decir eso acaba de ocurrir ahora en la plaza Altamira con una colega periodista ejerciendo su derecho al trabajo todos los días en los focos de violencia un país que está trabajando funcionando y tienen un foco aquí un foco allá focos de odio para mantener la candela del odio de la muerte y de la destrucción allí prendida y nosotros haciendo un gran esfuerzo por la paz del país yo llamo a la paz a todo el pueblo de Venezuela llamo a la paz a los mundos a los pueblos a todos que nos acompañan que sigan teniendo fe en Venezuela que sigan teniendo fe en Venezuela y este proceso popular constituyente está establecido en el 348 lo leo necesario leerlo y asimilarlo artículo 348 primero el 347 mantiene vivo el poder constituyente primera constitución de la república en la historia de 200 años que tiene vivo activo que no mató al poder constituyente 347 dice el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario en ejercicio de dicho poder puede convocar una asamblea nacional constituyente con el objeto de transformar el estado primer objeto transformar el estado vamos a anotarlo aquí transformar el estado ¿cuántas cosas hace falta transformar del estado hoy? muchas ¿cómo? crear un nuevo ordenamiento jurídico nuevo ordenamiento jurídico jurídico y redactar una nueva constitución o sea que la constituyente venezolana el poder constituyente originario no solo es para hacer una nueva constitución es para transformar el estado la sociedad y para crear nuevo ordenamiento jurídico cuando dice nuevo es renovar adaptarlo como digo yo a la circunstancia para combatir al dollar today para lograr la paz para hacer justicia para crear el nuevo modelo económico pospetrolero para constitucionalizar y garantizar las misiones y grandes misiones por siempre así que la asamblea nacional constituyente puede actuar a través de varios instrumentos yo fui constituyente los actos constituyentes los decretos constituyentes las leyes constitucionales y al final el producto final una constitución que para nosotros va a ser la constitución que perfeccione la pionera de 1999 y esa constitución que salga al final está establecido en las bases comerciales por decisión de la constituyente irá a referéndum consultivo a referéndum aprobatorio para que el pueblo venezolano vote y apruebe su nueva constitución eso es así eso es así como que el sol sale todos los días saldrá el sol y tendremos una nueva más poderosa hermosa constitución que será el sueño que tuvo nuestro comandante Chávez perfeccionar la constitución y adaptarla a los tiempos presentes y futuros gracias la quinta pregunta la formula el colega Rolando Segura de Telesur gracias presidente usted ha mostrado mucha confianza en la asamblea nacional constituyente pero como enfrentaría el escenario que se avecina ahora quienes adversan este proceso ya están llamando por ejemplo a un desconocimiento activo de esa asamblea nacional constituyente hoy una diputada decía por ejemplo de impedirle al vecino ir a votar ese día no dar la tinta endeleble para las votaciones a no prestar los colegios en un escenario donde mentes tan lúcidas como la de Luis Brito habla de que ya la intervención en Venezuela comenzó con el fenómeno del paramilitarismo esa es la primera pregunta cómo va a enfrentar ese escenario la otra pregunta va orientada a esos opositores que no creen en la violencia pero que adversan este proyecto que adversan incluso la asamblea nacional constituyente pero que aman su país que sus principales preocupaciones son en el terreno económico y no ven posibilidades en Venezuela de un proyecto de vida qué puentes qué canales de diálogo usted estaría dispuesto a impulsar qué más podría hacer Nicolás Maduro en este sentido y en el plano internacional Venezuela cómo va a recomponer sus relaciones con esos países que hoy apoyan una intervención en Venezuela en la OEA cuando Venezuela ha sido punta de lanza de la integración de la hermandad de la solidaridad en el continente tres tremendas preguntas un saludo a Telesur siempre cariñoso Telesur si no fuera por Telesur la verdad no existiera es un buen eslogan ¿verdad? de gratis estamos esperando la llegada de la canciller de la República Bolivariana de Venezuela ¿ya aterrizó? sí viene en camino para acá monsieur canciller madame canciller ¿verdad? madame madame canciller próxima constituyete no se dice así y todo en francés termina con la E como todo en italiano termina con la E Spaghetti primera pregunta la legislación venezolana es clara dura y taxativa en los delitos electorales todo el que sabotee un proceso electoral va a ser detenido antes durante y después de su intento de sabotaje del proceso electoral y será juzgado se ha visto caso ustedes que han cubierto elecciones que una persona por ahí en una elección rompió un papelito el papelito el certificado después que se vota y esa persona fue presa y después tuvo que afrontar en el juicio y quedó inhabilitada políticamente incluye la inhabilitación política de la persona que así actúe sencillo en cualquier lugar del mundo pero en Venezuela eso claro tiene la seguridad el plan de república será desplegado y yo aspiro que la defensoría del pueblo la fiscalía actuando en sus funciones y los tribunales de la república se desplieguen por miles y el que intente sea quien sea estará cometiendo delito en flagrancia y será detenido de inmediato solamente lo digo para aquellas mentes escabrosas cochambrosas y enloquecidas que están llamando a atacar a los centros electorales se habrá visto que opinarían ustedes que vienen de distintos países del mundo si en Estados Unidos Ernesto un grupo político dijera que va a atacar a los centros electorales para que la gente no vote eso es democrático eso es constitucional eso es delito grave grave yo si sé que el poder electoral está trabajando un conjunto de normas para endurecer la respuesta a estas amenazas lo que si te puedo decir es que el pueblo venezolano el domingo 30 de julio del 2017 va a salir a votar por la paz y va a elegir su asamblea nacional constituyente así de sencillo ya veremos la campaña electoral nada ni nadie la podrá detener ni las amenazas ni la violencia ni la locura de Julio Borges de sus bandas criminales delitos delitos electorales graves yo les pido a la prensa internacional que denuncien esto la conciencia mundial tiene que expresarse no puede ser ah Venezuela se vale todo se vale todo se vale todo pues quemar y ahora sabotear los centros electorales también se vale verdad le están abriendo la caja de Pandora al mundo señoras y señores yo estoy observando cosas que están pasando en algunos países claro presentan en esos países todos los días las imágenes de estos terroristas quemando en Venezuela y se les está revirtiendo en sus países cuidado le están abriendo la caja de Pandora a circunstancias que van a lamentar quienes apoyan esto desde el mundo segunda pregunta el diálogo social político bueno hay que abrirle espacio la asamblea nacional constituyente es la que va a estar preparada y facultada para abrir espacio de diálogo con todos los sectores de la oposición social que hay en el país no la oposición política como tal imagínense ustedes la asamblea nacional constituyente va a tener por lo menos un constituyente por cada municipio del país quiere decir 335 municipios por primera vez en la historia van a tener un legislador un constituyente electo por voto directo y secreto y las capitales de estado van a tener dos constituyentes las capitales de los estados Barcelona Ciudad Bolívar Valencia Barquisimeto Guanare dos constituyentes son 23 ¿verdad? 23 46 más y Caracas como capital de la república va a tener siete constituyentes territoriales esos constituyentes a diferencia de nuestro caso yo fui constituyente por Caracas a diferencia de nuestro caso no se van a tener que ocupar de todos los temas territoriales sectoriales etcétera etcétera sino su trabajo es entrar en contacto con la sociedad civil con el movimiento popular y con todos los sectores que quieran dialogar y además quieran participar de la asamblea constituyente de la elaboración de la constitución y de todos los procesos que va a vivir la constituyente por ejemplo la almiranta en jefa se va para la constituyente ya salió está recogiendo las maletas por ejemplo el capitán Escalona que su pueblo Vizcucuy lo postuló es un fenómeno electoral en Escalona llenó la avenida Bolívar de Vizcucuy el día que se fue a inscribirse la avenida Bolívar así compadre impresionante tú tienes unos videos de eso saco un videito de eso donde estaba la gente para que ustedes vean el fenómeno que a veces ustedes no ven en la televisión internacional ¿no lo tienes ahí? para muéstralo pues él va a ser constituyente por su pueblo la almiranta en jefa de los que están presentes por eso los pongo como ejemplo yo no me estoy parcializando por nadie no puedo parcializarme por nadie que el pueblo elija de manera libre como es que decían en libérrimos comicios decían así ¿verdad? porque era esa expresión que tanto repetían antes en libérrimos comicios que el pueblo mira está ah mira ahí está el video cuando se inscribió escalona vale pero bueno ¿dónde está la avenida Bolívar escalona? ahí viene miren y así se inscribieron mira miles de escalona gente de a pie gente humilde un nuevo liderazgo en todos los municipios del país mira eso eso es un pueblo Biscucuy que viva Biscucuy mira eso no lo ven ustedes ahí en Biscucuy en esa marcha había más gente que la que la oposición viene convocando a Altamira todos los días ah pero ese pueblo es invisible está bien es invisible pues no se ve es invisible es el pueblo somos los humildes los patas en el suelo los de a pie entonces no salimos en las televisoras mundiales mira eso mira es un río humano ustedes habían visto esto no lo habían visto ¿verdad? y todo un solo pueblo y así fue en todos los municipios del país entonces esos constituyentes van a estar en comunicación con las organizaciones sociales movimientos sociales sociedad civil gente de oposición en Biscucuy que lo pongo porque lo tengo aquí al lado solo por eso lo estoy poniendo de ejemplo gente que era oposición salió a decirle Efe Escalona por ti si voy a votar dale pa'lante muchacho y la almirante es por Barquisimeto la gente de Barquisimeto está feliz porque vuelve su madrina su protectora y así por el estilo a Rolando en los 335 municipios vamos a tener 335 constituyentes 335 constituyentes y en las capitales de estado 46 constituyentes más 6 y 5 11 4 341 constituyentes que se van a dedicar al diálogo profundo a la acción profunda en la sociedad es la constituyente la solución es la constituyente la salida es la constituyente el camino vale va a ser algo hermoso yo invité a la oposición a inscribirse en la constituyente quería hablar con ellos antes del 1 de mayo y les lancé mensajes epa ey como es que se dice cuando uno le muestra la cosa le hice un no una finta no le hice un un retrato hablado de la constituyente el único que interpretó el retrato hablado es el líder gran líder Henry Ramos Alú y salió por ahí un día Maduro lanza tu constituyente para ganártela y yo dije Dios santo ojalá que ellos vinieran a la constituyente y después que la lancé inventaron inventaron que yo iba a designar con dedo que los consejos comunales se iban a reunir iban a firmar un acta iban a elegir los constituyentes ustedes se acuerdan lo dijeron Julio Borges se fue a Washington etcétera a decir esta mentira que no se iba a elegir con voto directo secreto universal fíjense que después de que yo publiqué las bases comerciales ninguno de ellos la criticó ninguno yo quería que ellos se inscribieron no se inscribieron ahora la constituyente una vez que se instale electa el 30 de julio del 2017 la constituyente convocará a un gran diálogo social municipio por municipio quienes son opositores vengan a dialogar a proponer que quieren ustedes vale díganme que quieren para hacerlo vamos a hacerlo en la economía vamos a hacerlo yo le digo a los opositores que me escuchan quien te quemó la carnicería quien te quemó la panadería quien te quemó el abasto Maduro Ernesto fue Maduro dime tú no Julio Borges te lo quemó Caprille Radonqui te lo quemó la oposición te expropió y te quemó tu negocio quien te dio el crédito para que estés trabajando y hayas repuesto la maquinaria y ya tengas tu negocio funcionando dirían en las calles de Caracas una expresión papá este que está aquí nosotros cuando digo yo digo nosotros cuando digo soy digo somos somos Venezuela es un debate pues Venezuela nadie se aburre Venezuela es una dinámica bella impresionante nosotros vamos a un nuevo ciclo victorioso se está abriendo en el horizonte un ciclo de recuperación y victoria para la revolución bolivariana en medio de un ataque foquista violento que vamos a soportar vamos a neutralizar y vamos a vencer que estamos venciendo estamos claritos de a qué estamos enfrentados en cuánto tiempo lo vamos a enfrentar y estamos dispuestos a enfrentarlo porque esta patria no puede caer en manos de terroristas de rufianes de criminales de mentirosos de vendepatria no puede caer esta patria en manos de ninguno de estos especímenes diálogo quiero y lo vamos a lograr y con la constituyente más todavía va a ser una belleza de diálogo pero además se están eligiendo si por favor me consiguen el número exacto para no pelar se están eligiendo si mal no recuerdo como dicen ciento no, no, no tiren flecha ciento ochenta y cuatro ¿no? a territoriales no, no tiren flecha eso va a ser premio hueca y puro premio cacique hueca y puro a la flecha venga para acá mira constituyente así es que mira corrijo las cifras se van a elegir trescientos sesenta y cuatro territoriales imagínate tú trescientos sesenta y cuatro constituyentes plenipotenciarios con todo el poder de la república yendo a todas las comunidades del país se ha incorporado a la rueda de prensa invitado muy especial el presidente del banco central de venezuela Ricardo Sanguino economista venezolano ah tú lo ves doctor presidente Ricardo Sanguino trescientos sesenta y cuatro constituyentistas y ciento ochenta y un territoriales sectoriales ciento ochenta y un sectoriales ustedes se imaginan ciento ochenta y un sectoriales que se van a dedicar solo al tema específico sectorial que me hubiera gustado a mí ser sectorial en el año noventa y nueve para dedicarme solo a la clase obrera a visitar todas las fábricas todos los centros de trabajo a escuchar a la gente a hacer asamblea a recoger propuestas pero ahí me tocaba ir a toda Caracas escuchar asamblea ir a los sectores sociales campesinos todos trabajadores indígenas por primera vez se consultó a todos los sectores sociales y además presidir la comisión de participación ciudadana esto va a ser un trabajo hermoso ciento ochenta y un sectoriales ciento ochenta y un sectoriales aquí está esto es importante setenta y nueve por los trabajadores constituyente es un legislador no se le puede decir diputado porque no lo es es un constituyente es más que un diputado más que un senador setenta y nueve trabajadores y trabajadoras cinco empresarios y empresarias ocho indígenas veinticuatro estudiantes ocho campesinos y pescadores y pescadoras y campesinas ocho directo cinco esto es único no ha habido constituyente ni parlamento del mundo que así lo haya establecido aunque se debería reconocernos una verdad en el mundo una 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 que las personas con alguna discapacidad van a tener su constituyente con plena voz y poder ahí me emocionó mucho aquí en un acto que tuvimos vinieron las personas con discapacidad auditiva sordomudos los llaman sordo olímpico pero vinieron los candidatos se inscribieron varias decenas de candidatos y van a llegar a la constituyente personas con todas las discapacidades que se pueden ocurrir cinco una belleza verdad y van a votar especialmente o sea la persona con alguna discapacidad va a ir a su centro electoral a su máquina y va a votar por el territorial y luego vota por el candidato de su preferencia o candidata de las personas con discapacidad veintiocho pensionados y pensionadas cuando se había tomado en cuenta a nuestros viejitos viejitas abuelitos abuelitas y ahora van a elegir su propio constituyente no es esto una cosa bella vale y veinticuatro de consejos comunales y comunas se acuerdan que Ramos Alú dijo que la mitad de los constituyentes iban a ser electos con actas comunales y eran comuneros así despreciando al poder comunal veinticuatro veinticuatro constituyentistas de las comunas del país una asamblea bella 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 que verdaderamente va a tener la gran capacidad de dialogar con todo un país y yo estoy seguro estoy seguro que con ese poder y el grupo de amigos internacional nosotros vamos a encaminar a encauzar el diálogo político para la paz para que la oposición desarme sus grupos violentos y para que la oposición deje su empeño de salirse de la constitución y llamar a la violencia golpista debemos lograrlo eso no es una tarea solo de Maduro es una tarea de todos los que vivimos en este país ¿quién quiere una oposición que llame a golpe de estado todos los días? ¿quién quiere una oposición que sales a quemar a destruir? ahorita acaban de quemar varios camiones en la plaza Altamira ustedes quieren una oposición así o sea la persona que es opositora que la respeto quiere una oposición violenta intolerante quiere odio entre los vecinos como ellos han inoculado el odio de venezolanos contra venezolanas ¿no? ¿queremos una oposición que respete la constitución respete las instituciones y trabaje por la vía pacífica y electoral? sí ¿queremos una oposición que más nunca vuelva al golpismo? sí hasta las radios hablan pues sí 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 diálogo lo lograremos y con la asamblea constituyente más todavía con este poder tan maravilloso de la asamblea nacional constituyente la tercera pregunta ¿cómo vamos a recuperar las relaciones diplomáticas? eso depende de ellos no de nosotros nosotros no somos los que estamos agrediendo nosotros no somos los que violamos el derecho a la no intervención en los asuntos internos ese es un problema del gobierno golpista de Brasil y del pueblo brasileño que tiene que sacar a ese gobierno eso es un problema de los gobiernos que han fracasado ahí vi unas declaraciones del nuevo canciller de Argentina ¿ustedes la vieron? que dijo hemos fracasado nuevamente primera visita que hace el nuevo canciller y sale con las tablas en la cabeza está llegando en este momento la canciller de la República Bolivariana de Venezuela Delcy Rodríguez con el nuevo canciller profesor Samuel Moncada y el vicecanciller William Castillo y el vicecanciller Alexander Yane victorioso llegan victorioso mi reconocimiento vienen con cara y sueño ¿no honor mío? y yo sé que a ustedes les gusta hablar bastante imagino que ese avión venieran deshaciendo el mundo gracias ustedes han defendido el escudo protector de paz de Venezuela lo estaba diciendo ahorita ellos el lunes tenían el plan para declararse entre 50 violencia escenarios de muerte no les asistió más de 1200 1800 personas no llegaron y cuando les llegó la noticia de que habían fracasado en la OEA fue un baño de agua fría yo sé lo que dijeron cada una por ahí alguien dijo no ahora si esto mira se lo llevó quien lo trajo dijo en la reunión que estaba esa fue la expresión que hizo Dios mío nos engañó Julio Borges y el otro no sabían que hacer porque ellos tenían la seguridad y Luis Florido le dijo yo tengo controlado todo mi teléfono tengo todo controlado la prepotencia oligárquica la prepotencia de la derecha subestiman a esta joven venezolana porque parece una niña que tuviera 16 años ¿verdad? subestiman a este profesor universitario porque bueno es un catedrático que ha estado en el mundo diplomático ya 8 9 años pero lo cortés no le quita lo valiente él es un hombre de palabra y va a defender el derecho internacional y habla y todo profesor universitario uno de los historiadores más importantes y profundos del país pero en el momento que le tocó sacó las manos compadre se llama la diplomacia del tatequieto lo fueron a agredir físicamente y creía que él iba a salir corriendo no, no vamos pues cuánto hay pa' eso dijo vamos a darle pues y ahí mismo los agresores retrocedieron y él se quedó así con el cuerpo como Cassius Clay pues moviéndose así se acuerda Cassius Clay como que decía que baila como las mariposas y pica como las abejas el Cassius Clay de la diplomacia venezolana Mohamed Malik el nuevo canciller Samuel Moncada y nuestro equipo pues William Alexander un equipo de venezolanos humildes de a pie ellos son gente de a pie ninguno es miembro de un grupo económico de un lobby de un bufete de una transnacional ninguno le recibe favores ni le hace favores a los grupos de poder mundial ni nacional cuando un país puede tener un gobierno de gente humilde de a pie Venezuela lo tiene cuidémoslo con la verdad con el amor con la paz ¿verdad? así que bienvenidos y bienvenida estoy terminando de contestar a Rolando seguro ya vamos a darle la palabra a la canciller para que no abunde estuve hablando con el embajador Jorge Valero también lo felicité sé otro campeón otro campeón qué vergüenza Paraguay el gobierno de Paraguay el gobierno de Paraguay el pueblo lo amamos al pueblo y a la fuerza armada paraguaya saben que lo amamos ¿verdad Ernesto? Ernesto sabe toda la verdad te la conté la otra vez ¿te acuerdas? y bueno celebrando la doble victoria de ayer en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra Paraguay se presentó el gobierno de Paraguay solo, solito lo mandaron adelante pues como carne y cañón nadie lo acompañó y nosotros victoria con el apoyo de las grandes mayorías de países que firmaron el documento en apoyo a Venezuela ¿verdad? y la victoria de la OEA ¿cómo van a hacer para recuperar sus relaciones con esos países? yo he dicho eso es un problema de ellos si ellos quieren respetar nosotros siempre respetaremos si ellos quieren dialogar nosotros siempre dialogaremos pero lo que yo no puedo aceptar es que el gobierno de México el canciller de México el canciller de Chile vengan a dictarnos a nosotros los venezolanos órdenes de que suspendamos la constituyente de que hagamos esto nadie lo puede aceptar yo le puedo dar órdenes al gobierno de Colombia México Chile no nunca lo hemos hecho ni lo haremos o el gobierno de Perú el presidente Kuczynski que dijo que América Latina para Estados Unidos era como un perrito echado que mueve la cola contento con su amo que el único que no movía la cola era Venezuela yo puedo criticar esa expresión indigna de un suramericano si es que él es suramericano pero darles órdenes que no privatice la salud que no privatice la educación que no privatice las empresas que no destruye la economía que no entregue la patria peruana darle órdenes al presidente Kuczynski yo no puedo solo el pueblo peruano ahora ¿cómo vamos a recomponer? todo tiene su momento y la hora de Sudamérica y el respeto mutuo que la mayoría de gobiernos de izquierda y progresista logramos construir volverá y en ese momento reconstruiremos las relaciones de respeto de diversidad de hermandad que nos deben caracterizar a Sudamérica la derecha continental rompió las reglas de juego de la convivencia de la diversidad y de la democracia continental agrediendo a Venezuela nos hemos defendido y hoy puedo decir hemos vencido llegó la hora de que la derecha suramericana y latinoamericana rectifique su política intervencionista contra nuestra amada Venezuela gracias última pregunta si señor presidente la sexta pregunta para cerrar por ahora la conferencia de prensa la hace Erika Elena Ortega Zanoja de RT en Español Erika Elena segundo nombre presidente buenas tardes buenas tardes usted ha dicho en la tarde de hoy que esta oposición en Venezuela tiene gran apoyo mediático internacional así como también de los lobbies de Estados Unidos en ese sentido yo quería consultarle que le dirá usted a los pueblos del mundo sobre este nuevo llamado que ha hecho la mayoría opositora dentro de la asamblea nacional en los cuales insisten en que van a crear un nuevo consejo nacional electoral y un nuevo tribunal supremo de justicia eso por un lado por el otro Venezuela es un país petrolero en gran medida las cosas que ocurren acá están influenciadas definitivamente por este asunto queríamos saber usted que ha sido uno de los promotores de los acuerdos entre países OPEP y no OPEP esta situación que se ha venido generando en los últimos tiempos entre Arabia Saudita Emiratos Árabes Unidos y Qatar así como Bahrein cómo podría si es que es así afectar al acuerdo de cooperación que existe en estos momentos para proteger los precios del crudo repetimos entre OPEP y no OPEP gracias bueno muchas gracias yo quisiera que antes de entrar a contestar esta pregunta poder escuchar a nuestra canciller de la República Bolivariana de Venezuela presidenta de la Comisión de la Verdad Justicia y Paz y candidata a la Asamblea Nacional Constituyente y estoy seguro próxima constituyente de la República compañera Delcy por favor así será presidente muchas gracias bueno una estrategia imperial con marca de los Estados Unidos en el seno del Consejo de Derechos Humanos donde Estados Unidos estaba pidiendo la expulsión de Venezuela y los únicos expulsados fueron ellos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cerraron con broche de oro su derrota en la organización de Estados Americanos en votación secreta lejos de la presión de la extorsión y del chantaje Estados Unidos solamente sacó 16 votos de 34 una hecatombe para la diplomacia estadounidense que además presidente venía de 3 días de derrota consecutiva contra Venezuela en la OEA el primer día la reunión de consulta habían alcanzado unos votos mintiendo es decir querían asaltar nuevamente la institucionalidad habían engañado países sobre las pretensiones los engañaron en su buena fe porque pensaban y difundían que eran justamente mecanismos para apoyar y ayudar a Venezuela y no por la intervención una vez que los países se dieron cuenta retiraron el apoyo fue toda una maniobra de la mentira y de la falsedad que la diplomacia bolivariana y la diplomacia del ALBA en coordinación con el ALBA logramos derrotar luego el segundo día se presentaron en la asamblea general y el representante estadounidense usó el siguiente verbo rogamos a esta asamblea para que se haga algo contra Venezuela no pudieron ni 23 ni 24 ni 18 votos y luego intentaron una última maniobra el tercer día que era incorporar toda esta ofensiva contra Venezuela en un párrafo en la resolución sobre derechos humanos para esto se necesitaban 18 votos y tampoco los tuvieron fueron tres días consecutivos de derrota los grandes derrotados la oposición venezolana que había con los Estados Unidos programado todas estas herramientas de intervención tanto en la OEA como en el Consejo de los Derechos Humanos yo le he dicho al señor Julio Borges que sus argumentos no solamente son ridículos sino despreciativos porque él califica categorías de países por ejemplo los países del Caribe para ellos no son países y ruegan y piden que venga un huracán y los borre del mapa esa es la concepción que ellos tienen y eso es lo que ha salido derrotado esa concepción arrogante del ejercicio de la política también a nivel internacional bueno habían pedido la exclusión de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos quedó solo Paraguay absolutamente solo Venezuela sale triunfante con un apoyo abrumador yo le digo al señor Julio Borges que saque su calculadora y con dos países sume que apoyo tiene Venezuela con China y con la India ya que le gusta sumar poblaciones bueno sume esos dos países que saque la calculadora para que le pueda dar un resultado aquí estamos presidente entregando el testigo a un gran compañero y yo a las calles de Caracas a buscar los votos casa por casa en las catacumbas del pueblo a favor de nuestro país por amor a Venezuela consolidaremos la Asamblea Nacional Constituyente gracias presidente yo quiero aprovechar este momento especial para antes que la compañera Delcy Rodríguez entregue el testigo victorioso al profesor entregarle en reconocimiento de nuestra patria de nuestro pueblo de nuestra juventud la espada el sable histórico de la batalla de Carabobo de nuestro libertador Simón Bolívar como reconocimiento a la labor que ha hecho como canciller de la república bolivariana aquí le entrego la espada del libertador para que la lleve por los caminos de Venezuela porque es una digna hija de Manuelita Sáenz de nuestras libertadores aquí va Delcy te has ganado la espada de Carabobo para que la lleves a la constituyente que Dios te bendiga honor a quien honor merece honor a quien honor merece sin lugar a dudas esta joven venezolana profesional habla como 10 idiomas habla hasta chino que ha ido humilde tranquila para que ustedes vean le digo a la mujer venezolana a la juventud a las muchachas para que usted vea hasta donde ha llegado esta muchacha así creo que es una muchacha porque conserva su espíritu originario sencillo diáfano gente de a pie gente de calle son los que gobernamos Venezuela gente de bien y se ha ido por el mundo y bueno cuando le ha tocado hablar con John Kerry habló con John Kerry cuando le hace un año te acuerdas en República Dominicana y le ha tocado llevar la voz nuestra a todos los escenarios del mundo incansable yo fui canciller casi 7 años del comandante Chávez cuando me nombró él siempre lo recordaba la oposición empezó a decir un autobusero canciller ay que falta de glamour que dirán mis amigas del country lo decía él humildemente aprendí y ustedes saben cuál es la condición para uno servir a su patria además de tener una gran capacidad de aprendizaje es amar a la patria que es lo que ellos no tienen amor ellos podrán tener títulos de Harvard de Yale de Utford todos los títulos lo tienen pero no tienen un título que es este aquí el corazón palpitando por la patria amando nuestra historia respetando a nuestro país porque el quien no respeta a su país no lo puede hacer respetar en el mundo y yo me fui por el mundo un día estaba yo yo fui presidente de la asamblea nacional de enero del 2005 hasta el 9 de agosto 2006 y finales de agosto 2006 yo estaba en la ONU porque éramos candidatos al consejo de seguridad aquella vez que el gobierno de Bush nos persiguió y no nos permitió llegar a ese objetivo y tuvimos que lograr un acuerdo con Guatemala gobierno de entonces para que presidiera Panamá para que ocupara el espacio y yo de repente estaba allí porque el comandante Chávez me dejó en Nueva York aquella vez que me metieron preso ¿se acuerdan? en Nueva York yo me quedé en Nueva York que él me dejó tú no estabas Samuel no el embajador nuestro de Nueva York es nuestro camarada Francisco Javier Aras Cárdenas para entonces y yo estaba allí dirigiendo una sala de operaciones con el mapa del mundo todos los países 194 países de la ONU 193 países de la ONU y entonces veía el mapa ajá que hay que hablar contra el país que llegó el canciller que debes que ir que ver así con todos los países del mundo nuestro lobby era nuestra palabra pues esto que está aquí y nuestra verdad llegamos al máximo 101 votos en el mejor momento del récord de votaciones que hubo más de 30 veces se votó y yo me sentí ahí un día un día tuve la sensación y dije ¡conchale! esa fue una no fue la palabra que dije pero es la que se puede decir ahorita Moisés en Cuba ¡Niño! Dios mío Chávez me cambió el mapa del Valle Coche por el Mapa Mundi fue la sensación que tuve por dentro y es Dios mío Chávez me cambió el mapa de mi parroquia y el Valle del Sindicato del Metro por el Mapa Mundi ustedes son gente humilde pues sientan lo que yo sentí para que ustedes vean lo que hemos hecho en estos años y lo que estamos dispuestos a hacer ¿errores hemos cometido? claro que sí pero siempre dispuestos a aprender a rectificar a mejorar a dialogar y estoy seguro después de 7 años me tocó una etapa de ofensiva expansión creación del ALBA Petro Caribe UNASUR CELAC relaciones con China Rusia India el mundo a la canciller le tocó una etapa candela golpe de estado en Brasil triunfo probioso de Macri en Argentina rucuturucuturucuturucuturucutua y además éramos muchos y parió la abuela llegó Trump así que es el dicho éramos muchos y parió la abuela y llegó Trump llegaron los extremistas y salió adelante con humildad siempre con humildad con deseos de aprendizaje con espíritu de cuerpo de equipo la humildad vale es lo máximo el espíritu de cuerpo y el amor por la patria y con una estrategia compadre con inteligencia estrategia por eso es que lo derrotamos ellos dicen nosotros ganamos estas batallas arrialazo no arrialazo ustedes la perdieron nosotros la ganamos con moralazo inteligentazo eso es nuestra arma secreta así que gracias han llegado en buen momento Erika Ortega Zanoja bueno qué se le puede decir a una derecha fracasada qué se le puede decir a una asamblea nacional inútil ellos seguirán con sus bravuconadas lo que yo sí le puedo decir a todo que se postule en un acto claro fuera de la constitución de usurpación de funciones tendrá sus consecuencias judiciales el que se postule para falsas instituciones golpistas irán presos porque si de repente sale William Castillo a la calle ahorita y se autodeclara fiscal general y va a tomar la fiscalía lo mínimo que puede decir es un psiquiátrico perdona que te ponga como ejemplo William William y yo somos amigos desde que teníamos como 15 años desde la liga socialista el socialismo se conquista peleando somos hijos de Jorge Rodríguez del proceso del mártir Jorge Rodríguez padre aclaro eso porque mucha gente que escuchara Maduro y Jorge Rodríguez ay porque se ve tan viejo Jorge pero tiene consecuencias legales usurpar funciones ¿verdad? todo está en la constitución está todo claro sobre las instituciones en Venezuela hay un poder electoral constitucional vigente que rige todos los procesos electorales en Venezuela hay un poder ciudadano todo completo vigente en Venezuela hay un poder ejecutivo a mi mando legítimo legal vigente y constitucional en Venezuela en Venezuela hay un poder judicial al mando del Tribunal Supremo de Justicia legítimo vigente y constitucional y en Venezuela hay un poder legislativo que aunque es legal está en desacato a órdenes expresas del máximo tribunal y en este momento está en función inútil inútil está fracturado está inútil allí allí es una de las tareas de la Asamblea Constituyente transformar el Estado volver a la legalidad al poder legislativo es una de las tareas volver a la legalidad al poder legislativo así que es una bravuconada más de la oposición venezolana pretender darle un golpe un carmonazo a las instituciones del Estado y todo el que se involucre en eso terminará juzgado y preso como debe ser en cualquier país sobre la otra pregunta nosotros como presidentes del movimiento de países no alineados estamos haciendo gestiones en privado con todos los países del Consejo del Golfo son nuestros hermanos yo le agradezco a toda la Liga Árabe el apoyo que nos ha dado el día de ayer en Ginebra en Naciones Unidas unánime todos son nuestros hermanos y lamentamos los problemas que hoy hay entre algunos países hermanos y socios de lo pep sin lugar a duda eso está afectando hoy por hoy en el mercado petrolero que ha empezado a ir a la baja yo creo que tenemos que incrementar los contactos en las próximas horas canciller cancillera constituyenta para conversar con el secretario general de lo pep y como presidente del movimiento de países no alineados dar los pasos para el diálogo el entendimiento los pueblos y gobiernos árabes saben que cuentan con Venezuela cuentan conmigo como presidente del movimiento de países no alineados para ayudarlos en todo lo que podamos al diálogo franco y a la superación por la vía diplomática y política de las diferencias discrepancias y conflictos que puede haber entre hermanos socios de lo pep abogo por la paz abogo por el entendimiento y estoy dispuesto a ayudar al máximo de lo que pueda a nuestros hermanos árabes porque yo amo a los pueblos árabes nosotros amamos a los pueblos árabes bueno tenemos dos horas veintiséis minutos estas ruedas de prensa internacionales son candela ustedes no han almorzado ¿verdad? yo tampoco no le van a dar nada ni un café le han dado mientras estamos aquí ¿ah? correcto tenemos dos contactos vía Skype uno con México y otro con San Vicente y las Granadinas vamos a hacerlo porque ellos han esperado también seguramente almorzaron nosotros deberíamos tomar nunca si una sopita ¿de acuerdo? bueno aprobada la sopita por favor adelante no hay presentación ahí tenemos en este momento está disponible el primer contacto con San Vicente y las Granadinas señor presidente para que usted pueda interactuar con ellos en esta conferencia de prensa internacional interactiva adelante San Vicente y las Granadinas el señor presidente Nicolás Maduro y los colegas periodistas acá en el salón Ayacucho le escucha buenas tardes presidente a todos a usted y a todos los presentes en esta rueda de prensa internacional saludos desde esta tierra hermana de San Vicente y las Granadinas en el corazón del Caribe Oriental que además como lo hemos visto desde hace mucho tiempo pero en los últimos días se ha vuelto a ver con claridad este Caribe Oriental y este Caribe completo que se ha convertido en un bastión de dignidad en un bastión de soberanía en un bastión de independencia en nuestra América aquí estamos juntos una serie de de grupos de amistad con Venezuela de amigos que siempre ha estado solidario con nosotros y también con un grupo de periodistas listos para interactuar con usted en función de las instrucciones que nos dé hemos estado atentamente siguiendo toda la la información y los lineamientos que usted ha dado en la rueda de prensa yo quisiera en primer lugar si me autoriza poner a aquí una de las periodistas que está presente con nosotros la periodista Kathy Rose estaba muy interesada en la posibilidad de hacerle una pregunta presidente le paso a la periodista Kathy Rose y yo voy a ayudar con la traducción de su pregunta Kathy go ahead please ¿cómo se ha sentido usted acerca del apoyo que los países del Caribe han dado a Venezuela sobre todo rechazando la intervención en los asuntos internos de Venezuela y apoyando permanentemente el diálogo esa es la pregunta que tiene la compañera bueno agradezco mucho a los invitados que se encuentran en San Vicente y las Granadinas en esta interacción vía Skype a Angela Jackson presidenta de la fundación Lazarus a Noel Jackson líder sindical a Leroy Buck Rock el apellido es Rock Leroy Rock presidente de la organización para el desarrollo de Kingston a Victor Byron integrante de grupos de cultores Resistance Herbert Drummers a todos ustedes en San Vicente y las Granadinas les envío nuestro saludo afectuoso solidario bolivariano y desde aquí Arras González el primer ministro valiente valiente primer ministro que siento yo que el Caribe nos está protegiendo como un hermano el Caribe ha venido como un hermano verdadero a proteger a un hermano que lo necesita que es agredido que es amenazado el Caribe fue epicentro de los momentos más difíciles pero también de mayor esperanza de nuestro libertador Simón Bolívar digo más todos los grandes libertadores profesor Samuel siempre fueron al Caribe los primeros los precursores Wally España ¿cuántas veces lo acobijó Trinidad y Tobago? Francisco de Miranda ¿cuántas veces lo acogió Curazao Trinidad? Bolívar Bolívar fue desde el Caribe Jamaica y Haití donde el libertador diseñó su campaña victoriosa que luego se cumplió desde 1817 a 1826 desde Angosturas hasta Ayacucho y de Ayacucho a Panamá un día como hoy Congreso de Panamá fue desde el Caribe que siempre siempre nuestra amada patria fue alimentada respaldada querida y es desde el Caribe donde nosotros recibimos amor la respuesta de la derecha venezolana ha sido una respuesta racista despreciativa troglodita yo no sé si tiene traducción la palabra troglodita en inglés de troglodite troglodite se dice así de oposición venezuela son unos trogloditas la oposición venezolana es lo que dice en inglés de él si lo pudiera decir en chino y por el Caribe lo que sentimos es amor así como decía el gran libertador apóstol de Cuba José Martí amor con amor se paga nosotros lo que vamos a pagar con amor con respaldo solidaridad apoyo estabilidad cercanía hermandad a todo el Caribe le doy las gracias por ustedes hay paz en Venezuela porque ustedes son los protectores el escudo protector de la paz y la soberanía de Venezuela y América Latina debe continuar y el Caribe este camino de unión de integración el norte ya no sabe qué hacer están entrando en desesperación yo al gobierno del norte le envié un mensaje ayer se lo envié no sé si lo escucharon si quieren diálogo estamos dispuestos al diálogo si quieren hablar en serio y que busquemos un nuevo comienzo en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela estoy preparado estoy listo la oposición lo que ha hecho es engañarlos ustedes y lo va a seguir engañando presidente Donald Trump busque un poco de racionalidad en las locuras que impulsa su gente en contra de Venezuela vamos a hablar en serio con altura y donde tengamos diferencia hay diferencia pero hay muchos puntos de encuentro inclusive con la administración Donald Trump y superar este tiempo oscuro y que usted presidente Donald Trump no sea recordado como un fracaso más como fracasó George Bush como fracasó Barack Obama 8 y 8 16 16 años de fracaso con Venezuela tienen la era Bush y la era Obama usted también aspira a fracasar y a fracasar es otro tiempo presidente Donald Trump ojalá le llegue este mensaje envíaselo directo a este mensaje al presidente Donald Trump ojalá le llegue este mensaje lo que ha hecho con Cuba no tiene nombre rectifica tiempo presidente Donald Trump a quien le habla usted a los extremistas a los extremistas de la ultraderecha cubana a los extremistas de la ultraderecha venezolana para donde va un presidente si le habla a los extremistas y hace política de extremismo no 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 usted está a tiempo por lo menos le quedan 3 años ¿verdad? ojalá siempre uno deja una puerta abierta una ventana abierta para el diálogo ojalá pudiera darse un diálogo respetuoso con la administración Trump ojalá haya un poco de racionalidad y de capacidad política bueno muchas gracias San Vicente no sé Yuri si tienen otra intervención adelante San Vicente si presidente me gustaría que la compañera Angela Jackson en representación de los muchísimos grupos de amistad y solidaridad con Venezuela que permanentemente están en la batalla con nosotros le pudiera enviar unas palabras con la ventaja que Ángela estudió varios años en Cuba así que es bilingüe y maneja ambos idiomas Ángela por favor muy buenas tardes presidente es un placer un honor para hablar con usted presidente y el pueblo de Venezuela a nosotros en San Vicente da un abrazo de solidaridad un esfuerzo con ustedes en este momento es un victor que ganamos ayer y es un placer para estar aquí siempre listo para la batalla con Venezuela nosotros estamos aquí presente y listo para cualquier función y es un placer un honor los grupos de San Vicente están muy apoyantes del pueblo de Venezuela el gobierno de Venezuela y es un honor como te dijo solamente un honor para estar aquí hoy con ustedes en cualquier momento de ustedes muchas gracias y seguimos adelante que vivo Venezuela y vivo vivo el paz en Venezuela un abrazo de solidaridad y amor San Vicente adelante presidente San Vicente la Granadina que vivan los pueblos del Caribe Ángela Jackson gracias mi amor mi agradecimiento y nuestra lealtad y compromiso de siempre ahora nos vamos para México 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 lindo México México suena grande México nuestra madre México pudiéramos decir porque de México ese territorio tan bello decir México es decir Emiliano Zapata para nosotros los bolivarianos decir México es decir Zapata Pancho Villa es decir Lázaro Cárdenas los grandes los gigantes y me perdonan también pero cuando recuerdo a México recuerdo a mi amigo Juan Gabriel si lo recuerdo Juan Gabriel estuvo aquí valiente y cantamos juntos y después me mandó un mensaje nadie iba a pensar que se iba a enfermer y se iba a morir me mandó un mensaje presidente cuando quiere vuelvo para allá y canto gratis para el pueblo me mandó decir yo digo bueno que cosa le llegó al corazón de Juan Gabriel verdad que frente a un maduro que lo presentan como el Stalin del Caribe él vio algo en mis ojos en mi corazón Juan Gabriel descanso eterno a tu alma México adelante por favor adelante México le saludamos desde esta tierra cerca María Fernanda Hanson consejera de comunicaciones de la embajada de Venezuela salió patriótico revolucionario de parte de la embajadora María Urbaneja quien bueno se encuentra en Cancún todavía estoy acompañando a nuestra canciller Delfi Rodríguez y bueno me encuentro aquí con un periodista el compañero colega Arturo Calvillo Arturo Calvillo es corresponsal en México mexicano del medio Hispán TV y quisiera hacerle algunas preguntas presidente lo tengo aquí a mi lado si adelante tienen la palabra ustedes adelante México bienvenida a la pregunta al compañero Calvillo presidente que tal buenas tardes gracias por la invitación como usted sabe la enorme expectación que causó la reunión de la OEA en Cancún sigue generando muchas dudas y generando muchas cosas pero yo quisiera hacerle una pregunta en este sentido esta reunión tenía un objetivo muy definido que era hacer unos comentarios y hacer una resolución respecto a Venezuela pero esto no salió como se estaba planeado por parte incluso por México que era el país que organizaba y también por parte de la propia OEA por parte de Luis Almagro que hizo muchos comentarios entre ellos muchos que llamaron la atención como esto de generar alternativas de solución o incluso de proponer una agenda para lo que está ocurriendo en Venezuela yo de todas maneras quisiera preguntarle en este sentido qué intereses ve usted detrás de todo esto queda muy claro lo que quería la OEA pero qué es lo que ve usted detrás de esto efectivamente Venezuela es un país importante como productor petrolero también hay otro país que ha sido objeto con mucha frecuencia de la utilidad internacional como Irán y también es un país petrolero esto no quiero sugerirle una respuesta pero qué es detrás de usted de todos estos de esta posición de la OEA y hasta dónde cree que se dirige estos comentarios que hicieron sobre Venezuela y que fueron pues actados adelante por la canciller Delcy Rodríguez como ya todos escuchamos muchas gracias presidente bueno muchas gracias a esta pregunta desde México nos alegra mucho poder contactar con el gran México y expresarle siempre nuestra solidaridad ayer fue vetada y censurada por la cancillería mexicana 10 resoluciones que había presentado como debe ser democráticamente la delegación de Venezuela ante la asamblea general de manera legal y el canciller mexicano las vetó las censuró una de ellas era contra el muro era una declaración para que la OEA condenara a la construcción del muro debe saber México que la cancillería de México vetó una declaración de solidaridad de todos los países de América para que no se construya ese muro y para que cese la persecución contra los migrantes mexicanos latinoamericanos y caribeños en los Estados Unidos los están capturando en las calles no lo dicen los medios los están expulsando por miles miles todos los días hasta niños y niñas los tienen en cárceles en la frontera ellos llaman refugios infantiles son cárceles niños presos su único delito ser migrante mexicano y la cancillería mexicana se negó vetó censuró separó nuestra declaración que era de de cajón pues que llegara ese debate se aprobara una declaración que le llegara al presidente Trump diciéndole a América entera pide no se construya el muro ¿qué le parece a México esto? la cancillería mexicana vetó una declaración demostrando la preocupación por el cambio climático y la decisión de los Estados Unidos de separarse del acuerdo de París la vetaron la censuraron ¿para qué sirve la OEA? ¿para amenazar solo a Venezuela? ¿a quién defiende la OEA? ¿qué intereses hay atrás? ¿qué más vetaron? México ¿una resolución en solidaridad con la OEA? Correcto una resolución declarando la solidaridad con los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa algo histórico que América entera le dijera al pueblo mexicano estamos solidarios con las víctimas de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y exigimos la investigación y se pongan a derecho los responsables de estos asesinatos vetados por canciller mexicano ¿para qué sirve la OEA? y preguntas tú desde México preguntas ¿qué hay detrás de la agresión a Venezuela? ¿qué hay detrás de la violencia guarimbera? ¿qué hay detrás del intento de golpe de Estado que hemos derrotado durante 90 días? ¿qué hay? los intereses de la élite imperialista de los Estados Unidos por apoderarse de las riquezas naturales de Venezuela y por destruir el ejemplo de la revolución bolivariana como opción exitosa alternativa al capitalismo neoliberal eso es lo que hay en eso lo resumo un interés material gigantesco el petróleo Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo certificada tenemos petróleo para 200 años y se le acaba el petróleo a México y a Colombia le quedan 6 años de petróleo y ellos dicen la oligarquía mexicana y colombiana papá este petróleo es nuestro petróleo nuestro oligarquía ay papá no metan sus manos aquí no metan sus manos aquí y el imperialismo que está destruyendo su propio territorio con la tecnología de esquisto tiene sus ojos puestos porque este petróleo fue de ellos 90 años desde 1908 que se dio el golpe de estado contra Cipriano Castro y se impuso una dictadura de las empresas petroleras estadounidenses 1908 hasta 1998 la llegada del comandante Hugo Chávez 90 años el petróleo venezolano le perteneció a los gringos le perteneció a las transnacionales estadounidenses ellos hacían y deshacían con nuestro petróleo con nuestra PDVSA es la verdad y ellos creen que eso es de ellos y se lo reparten los recursos de nuestra patria pero además Venezuela tiene estamos certificando deben saberlo ustedes estamos cerca de certificar la cuarta reserva de gas natural del mundo estamos certificando la primera reserva de oro del mundo y tenemos las más importantes reservas de coltán mineral estratégico de diamantes una reserva gigantesca de cobre además tenemos las grandes reservas de hierro aluminio la riqueza material de Venezuela tenemos fuentes de agua dulce hermosísimas en el río Orinoco en el Caroní en el Amazonas somos una fuente de riquezas acuíferas impresionante Venezuela Venezuela es un país bendito de riquezas naturales primera gran razón yo creo que nadie dude verdad que los imperios del mundo buscan controlar los países que tienen grandes riquezas ahí está Irak ahí está Libia etcétera Irán amenazada y Venezuela martirizada acosada nos han martirizado y la otra razón es eminentemente política geopolítica moral la otra razón es que Venezuela tiene una revolución inspirada en Simón Bolívar que ha sido exitosa que nació de un proceso popular constituyente y que ha demostrado que otro modelo es posible en América Latina que hemos rescatado nuestra soberanía económica que hemos impulsado un modelo de inclusión social que nos hace el país de acuerdo a la ONU más igualitario de toda la región de acuerdo a los índices de Gini que hemos demostrado que se puede tener educación pública gratuita y de calidad para todo el pueblo incluyendo la educación universitaria gratuita y de calidad que hemos demostrado que se puede llevar la salud pública gratuita y de calidad al barrio adentro al pueblo adentro que hemos demostrado con éxito que se puede tener una política de vivienda de carácter humanista solidaria hemos construido en cuatro años un millón seiscientas mil viviendas que se le hemos entregado una a una al pueblo una a una y estamos construyendo un millón cuatrocientas mil viviendas y en el dos mil diecinueve llueva truene o relampaguee vamos a llegar a las tres millones de viviendas un país de veintiocho millones de habitantes que hemos demostrado que el derecho a la recreación al tiempo libre es un derecho que hay que garantizar el derecho a la cultura nacional a la cultura a la identidad latinoamericana entonces quieren derrotar a Venezuela como ejemplo de revolución que hemos cometido nuestros errores quien no los cometió reivindicamos la revolución mexicana verdad quien no la reivindica y la revolución mexicana no cometió sus errores son hechos históricos pero el único error que no hemos cometido es traicionar a nuestro pueblo traicionar nuestra historia ni los cometeremos jamás así que Venezuela hay dos grandes razones que el imperialismo lo desespera nuestras riquezas materiales lo vuelve loco se le sale la baba y nuestra riqueza política una razón geopolítica sacar a Venezuela del juego para conquistar todo un continente el que no lo entienda que lo piense y el que lo entendió y lo olvidó que lo repense así que muchas gracias México me gustaría entrar en contacto con muchos otros países hermanos como siempre debemos intentar que esta jornada de distintas dinámicas de contacto con los medios de comunicación con los países directamente podamos hacerlo con más regularidad con el canciller don Samuel Moncada y el equipo de cancillería con camarada Wilhelm Castillo este tipo de actividades además porque nos permite escuchar que se dice y responder y aprender con la pregunta y enseñar con la respuesta con mucho amor con mucha fuerza bueno camarada estamos en tiempo constituyente le agradezco estaba viendo las redes sociales Dios santo impresionante fenómeno en Facebook Live impresionante fenómeno en Twitter transmitiendo en Twitter en Facebook Live en Instagram que esta Facebook Live a pesar de que a mi me le mete la gente de Facebook Twitter Instagram me le mete retardadores a la cuenta para que no se conecte gente ellos tienen todo el poder tienen la llave y hemos detectado con gente muy especialista como le meten retardadores y le cortan comunicación es una cosa bueno ellos tienen la llave ellos ponen y quitan lo que le da la gana medio es la dictadura mundial de las redes sociales es una dictadura mundial porque la controla una sola persona una sola llave a todos nosotros nos controla las radios la prensa y la televisión nacional por lo menos ya están sometidas a legislaciones y es diversa ¿verdad? y hay varias cabezas allí moviéndose en radio televisión prensa y escriben y hablan y dicen ¿verdad? aquí es una sola persona que tiene la llave para Facebook para Instagram y el Twitter y hacen lo que quieran censuran lo que les da la mismísima gana y favorecen lo que les da la gana a veces salen a decir no se permite violencia contra Venezuela no se permiten mensajes de odio ah pero contra Venezuela sí lo que ellos permiten contra Venezuela no lo permiten en Londres ni en París ni en Madrid ni en United States se lo permiten contra Venezuela nosotros sí imágenes y mensajes de odio sale alguien amenazando de muerte a cualquiera o hasta el mismo presidente ah sí pero en Estados Unidos no en Estados Unidos lo castigan y los buscan bueno en España ni se diga por ahí me tiene un día una muchacha bloguera porque dijo una cosita por allí no sé ejercicio de su no estaremos de acuerdo con lo que diga pero debe decir lo que quiera pero así todo le rompemos su retardador a esta hora en este momento están conectados 237.330 personas en Facebook Live nada más viendo esta rueda de prensa internacional yo le doy las gracias a toda la gente que en Venezuela y en el mundo es capaz de escuchar de abrir su corazón le doy las gracias a ustedes por traernos sus preguntas sus inquietudes espero haber estado haber estado a la altura de las expectativas que ustedes tienen y espero que en los próximos días y en los próximos años tengamos diálogos más permanentes contactos más permanentes llamo al pueblo de Venezuela a prepararse para una campaña electoral ejemplar llamo a los miles de candidatos y candidatas a lanzarse a las calles al ruedo al debate a llevar sus ideas a recoger las propuestas del pueblo y el domingo 30 de junio llueva trueno relampague llamo al pueblo venezolano a votar cada voto será un voto de paz todo el que vote podrá decir he cumplido con la paz he cumplido con la patria y seguir sosteniendo este esfuerzo en libertad en democracia con el protagonismo del pueblo buenas tardes a toda Venezuela que Dios bendiga a nuestra patria amada gracias así concluye esta conferencia de prensa gracias a todos por su atención y muy buenas tardes si escuchaban ustedes al presidente de la república bolivariana de Venezuela importantes anuncios el día de hoy a los medios de comunicación más de 26 medios de comunicación nacionales e internacionales se dieron cita el día de hoy en el salón ayacucho el palacio de miraflores es parte de la información que nosotros podemos ofrecerle esta hora con ella devolvemos el contacto adelante agradecemos a Graya Cacela desde el palacio de miraflores bien dado a detalles de este encuentro el presidente de la república Nicolás Maduro con medios internacionales en el que hablo sobre todo lo que ha sucedido durante estos últimos días las diferentes oportunidades en las que ha convocado el diálogo de los diferentes sectores de nuestro país y en las que ha sucedido